Capítulo 1 Poder de lucha. 100 elevado a 5. AIGI 737. Planeta Vegeta. Cuando sale el sol de la mañana, la tierra se llena de vitalidad. Kitian miró hacia el cielo rojo, no había tristeza ni alegría en su rostro y su expresión era tranquila. Sin embargo, como un viajero, Kitian sabe claramente que en poco tiempo este planeta se convertirá en el polvo del universo. Se rompió. De repente, un grupo de llamas de energía azul claro se condensó en las manos de Kitian. La llama de energía azul claro parece de unos 30 centímetros de diámetro. Inmediatamente después, estas llamas de energía de color azul claro están siendo comprimidas y deformadas, encogiéndose hacia adentro continuamente. En un abrir y cerrar de ojos, la llama de energía azul claro se aplastó hasta un diámetro de solo unos 10 centímetros. Sin embargo, Kitian no tenía la intención de dejarlo ir, todavía estaba controlando estas energías, arrasándolas constantemente, comprimiéndolas y deformándolas. No pasó mucho tiempo para que esta energía celeste llegara a tener menos de un centímetro de diámetro. Originalmente era una llama de energía, pero ahora solo queda un punto azul de luz. Kitian saludó suavemente el punto de luz. Esta mancha de luz azul celeste se sumergió directamente en su cuerpo y fue absorbida por él. Kitian respiró hondo y estaba de buen humor. Sí, Kitian ha pasado, y no se ha convertido en un ángel, dioses de la destrucción o Kai Supremo. Kitian se convirtió en un Saiyajin muy común. No, decir que es un Saiyajin ordinario no es muy exacto. Debería decirse que es un soldado genio de Saiyajin. Cuando nació Kitian, su efectividad en combate alcanzó una altura de 2000. Ahora, Kitian tiene 16 años. Sin embargo, la efectividad de combate de Kitian siempre ha sido un misterio para muchos Saiyajin. Porque la efectividad de combate de Kitian es demasiado extraña. Kitian tenía 2000 poderes de combate al nacer. A la edad de 3 años, su poder de combate era de 8000. Comenzó a practicar a la edad de 5 años y su poder de combate alcanzó los 15,000, lo que hizo temblar un poco al Rey Vegeta. Cuando tenía 7 años, su poder de lucha comenzó a existir de una manera misteriosa, no sé por qué, pero se redujo a 10,000. A la edad de 10 años, su poder de combate se redujo a 5,000. A la edad de 13 años, el poder de combate se convirtió en 2000. Hoy, la efectividad de combate de Kitian se ha convertido en 500 nuevamente. Esto hace que muchos Saiyajin se sientan, este niño es considerado inútil. Originalmente un soldado genio. Como resultado, cuanto más practicas, más derrochadores eres. Es mejor que no practiques. La razón de todo esto es porque Kitian descubrió un fenómeno muy extraño en el mundo de Dragon Ball. La efectividad del combate se puede comprimir. Desde que Kitian descubrió este secreto cuando tenía 7 años, comenzó su viaje de comprimir el poder de combate. Kitian continuó practicando, comprimiendo constantemente la efectividad del combate. Justo hoy, la efectividad de combate de Kitian se ha convertido en 500. Es solo que Kitian todavía no quiere estar satisfecho. Después de inspirar intensamente y respirar profundamente, nuevamente comienza a comprimir su propio poder de combate. Pasó aproximadamente una hora. Kitian descubrió a través del detector que su poder de combate finalmente cayó de 500 a 100. Eso es. ¿La efectividad del combate es cada vez menor? Eso no existe. Kitian descubrió que cuanto más se comprime el poder de combate, más refinado es el poder de combate y más rápido mejora. Aunque la efectividad de combate de Kitian parece ser de solo 100. Sin embargo, si miras de cerca la efectividad de combate de Kitian. En algunos detectores específicos, habrá un número 5 muy pequeño en la esquina superior derecha. Este número es muy discreto y no será fácil de encontrar a menos que lo mire de cerca. En otras palabras, el poder de combate real de Kitian ahora es de 100 elevado a la quinta potencia. El poder de combate es de 10 mil millones. Por supuesto, esto está lejos de ser suficiente para Kitian. Sin mencionar a esos dioses de la destrucción y ángel, incluso los posteriores son Goku y Vegeta, su poder de combate de 10 mil millones es inútil. Quiero seguir comprimiendo el poder de combate. Un día, comprimiré mi poder de combate a 100 a la centésima potencia. ¿Cuánto cuesta este? Ejem, este número es demasiado grande, todavía no desperdicio estas células cerebrales. Oye, Kitian, temprano en la mañana, ¿estás practicando tan duro? En este momento, un niño con cabello puntiagudo apareció detrás de Kitian y miró hacia Kitian con una sonrisa. Oh. Su Alteza Real el Principito. Kitian volvió la cabeza y sonrió levemente. Eh, se dice que tu poder de combate al nacer ha alcanzado una altura de 2000, superando con creces a mi príncipe. Vegeta, como un pequeño adulto, negó con la cabeza y suspiró, desafortunadamente, cuanto más practicas, menor es la efectividad del combate. Originalmente quería encontrar un oponente adecuado. Kitian sintió un poco sobre el poder de combate de Vegeta. El pequeño no está mal. Aunque solo tiene 5 años, su efectividad en combate ha llegado a los 15.000. Pero Kitian sabe muy bien que este es el pináculo de Vegeta. En los siguientes 20 años, la efectividad de combate de Vegeta alcanzó los 18.000. Dado que Kitian puede controlar y comprimir su propio poder de combate, naturalmente también puede sentir la fuerza del aliento del oponente. Déjame echar un vistazo, una vez un soldado genio Kitian, ¿cuál es tu poder de combate ahora? Vegeta dijo, presionando el botón del detector. Cuando Vegeta lo miró, quedó a tónito. ¿Qué? ¿100 de poder de combate? Vegeta se secó el sudor. No hagas bromas. ¿Tu poder de combate es solo 100? Ya eres el guerrero inferior entre los guerreros inferiores, Vegeta no quería hablar más y se alejó. ¿Un soldado inferior y yo decimos tonterías sobre la lana? Vegeta. Kitian sonrió levemente, mirando a Vegeta. HMPH, no me molesto en hablar con los soldados inferiores. Realmente nos avergüenza Saiyan. Vegeta dijo enojado. Vegeta, debes recordar que la efectividad en el combate es solo apariencia. Deberías mirar la esencia a través del fenómeno para tener una mejora mayor, Kitian sonrió. No entiendo de qué estás hablando. Vegeta resopló. Todavía eres joven y es normal que no entiendas. Dijo Kitian, caminando paso a paso en dirección a Vegeta, y puso su gran mano sobre su hombro. Quita tu mano hacia mí. Eres grosero con este príncipe. Ten cuidado de que este príncipe te mate de rabia. Vegeta tarareó. Si digo que puedo abofetearte y aturdirte, ¿lo crees? Kitian dijo con una sonrisa. Corta, estoy aquí para que luches, no puedes romper la defensa. Vegeta señaló su nariz con confianza. Auge. Kitian no fue educado y le dio una palmada en la espalda a Vegeta. Soplo. La sonrisa de Vegeta se solidificó gradualmente. En ese momento, sus pupilas se encogieron drásticamente, sintiendo que toda la persona no era buena y su cerebro estaba completamente en blanco. Mierda. Vegeta perdió el conocimiento y cayó suavemente al suelo. Capítulo 2 Aiyan el más talentoso. Kitian miró a Vegeta, que se había desmayado al suelo, y lo ignoró. Es hora de dejar este planeta. ¿Qué? ¿Matar a Frezer? No hay necesidad de eso. Al menos Frezer no me ha molestado todavía. La razón principal es que el trabajo de Kitian es relativamente discreto. ¿Quién hace que la efectividad de combate de Kitian continúe disminuyendo? Como resultado, el título de Kitian, un guerrero genio, aún no se ha difundido por completo en el planeta Vegeta. Debido a la abolición de su práctica, el título de genio guerrero desapareció. Por supuesto, la historia no engaña. Todavía hay algunas personas que conocen a Kitian, el ex genio. Hoy en día, cada vez más Saiyan han sido llamados de regreso al planeta Vegeta. Kitian contó el tiempo, y parecía que después de que el padre de Goku, Burdock, regresara, Frezer vendría a destruir el planeta Vegeta en un mes más o menos. Como Saiyan, el poder de combate de Kitian es tan alto como 10 mil millones, pero no hay forma de sobrevivir en el universo. Este es el defecto de Saiyan. Kitian decidió encontrar una manera de superar esta deficiencia. Muy triste. Si no pueden vencerte y destruir el planeta directamente, tendrás que hacer lo mismo. ¿Qué estilo de juego tan descarado? Pase lo que pase, Kitian debe tener una habilidad especial que pueda sobrevivir en el universo. De lo contrario, no quiero aguantar en este mundo de Dragon Ball. Kitian decidió ir a Kirill Star. Hay un Namek llamado Monete, y su Dragon Ball definitivamente no es simple. Además, es muy fácil recolectar la bola de dragón de Monete, y solo se necesitan dos para convocar a Shenron. Kitian, que ha leído el cómic de Dragon Ball Super, siente que este monete debe ser extraordinario. La bola de dragón creada por este producto puede hacer que las personas se conviertan en las mejores del universo. Por supuesto, es la potencia número uno en el universo limitada a los humanos. Esto también es muy impresionante. Aunque logró su propia superfuerza comprimiendo su vida. Pero Kitian siente que, Shenron de la Tierra y Namek pueden no ser capaces de hacer esto. Deja que este Shenron me dé el deseo de sobrevivir en el universo, ¿no es demasiado? ¿En cuanto a qué universo es el primero? No hay necesidad. Tengo una mayor sensación de logro a través del entrenamiento y la reducción de mi efectividad en el combate. Kitian apareció rápidamente en el centro de lanzamiento de la nave espacial del universo y encontró una pequeña nave espacial del universo. Oye, Kitian, Frezer nos dijo que no dejáramos el planeta Vegeta en poco tiempo. Saiyan dio un paso adelante y le dijo a Kitian. Sí, iré al baño. Kitian sonrió levemente, no le dijo mucho a la otra parte y entró en la nave espacial del universo en ese momento. Gritar. Kitian presionó el botón de inicio. La nave espacial del universo se hundió rápidamente en el cielo y pronto desapareció. Este Saiyajin estaba desordenado con el viento. Tienes que ir al baño, ¿por qué sigues conduciendo la nave espacial Universe? ¿No puedes encontrar una mejor razón? El vasto cielo estrellado. Nave espacial Frieza es Universe. Su excelencia Frieza, más y más Saiyajin han regresado al planeta Vegeta. Bailib lo dijo respetuosamente. Bailibru es una alienígena de piel azul y cabello rosado. Ella es de baja estatura. Se la puede considerar la niñera personal de Frezer. Frezer asintió levemente, caminó hacia la ventana y miró al distante planeta Vegeta. Esta es una buena oportunidad para matar a Saiyajin de una vez. Bailibru sonrió. Oh, ja, 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 Frezer dejó escapar una risa extraña. Se estima que en unos cuatro meses, casi todos los Saiyajin regresarán al planeta Vegeta. Bailibru continuó, sin embargo, Lord Frezer, Saiyan es una nación en lucha. Si se eliminan, nuestro ejército será más eficaz. Rechazar, ¿verdad? Es cierto que Saiyan es una nación en lucha, pero estos monos salvajes nunca se reconcilian con hacer cosas bajo mis manos. Un día me resistirán por esto. Frieza resopló, además, sobre Super Saiyan y Super respecto a Saiyajin God, todavía tengo que protegerme de eso. Es más apropiado planificar con anticipación. Su excelencia Frieza, creo que Super Saiyan y Super Saiyajin God son sólo una leyenda de héroe cliché. Bailibru sonrió. Por supuesto que lo sé, pero me siento un poco incómodo. Frieza se sentó en el avión y dijo con una sonrisa. De todos modos, los Saiyajin son un grupo de muchachos extremadamente orgullosos, y no se convertirán completamente en mí. Sirviente fiel. Bailibru asintió levemente. Además, también es el significado de Lord Verus destruir el planeta Vegeta. Frieza sonrió, en resumen, será el final de Saiyan en cuatro meses. Este planeta también se convertirá en polvo del universo, jajajaja. Su excelencia Frieza, encontró una pequeña nave espacial del universo que acaba de salir del planeta Vegeta. En este momento, algunos subordinados vinieron a informar. Oh. ¿Quién es? Frieza sonrió levemente, no evité que todos los Saiyajin abandonaran su planeta. Patrón. Después de una hábil operación por parte del científico de Kikonor, la figura de Kitian también se mostró en la pantalla. Es sólo un luchador super inferior con un poder de combate de sólo 100. Kikono sonrió con desprecio. Parece que se llama Kitian, reflexionó Bailibru, nació con un poder de combate de 2000. Una vez fue conocido como un genio de Saiyajin, y es más probable que se convierta en un super Saiyajin. Oh. ¿En realidad? Frieza se frotó la nariz y bromeó, Peliburu, no me haces reír, ¿quieres ser super Saiyajin cuando sólo tienes 100 de poder de combate? Esto, Bailibru tampoco pudo evitar reír. No, ¿por qué el poder de combate de este tipo bajó de 2000 a 100? Frieza chismorreaba con curiosidad. Hay algo mal en la práctica. Quizás, Bailibru respondió. Según la encuesta, su efectividad en combate alcanzó un pico de 15.000 cuando tenía 5 años, y luego será menor año tras año. El poder de combate del niño de 5 años ha llegado a 15.000, que es muy similar al principito Vegeta. Frieza gimió, es una lástima, ahora sólo quedan 100 de poder de combate. ¿Su excelencia Frieza, quiere darle una paliza? Alguien preguntó. Ignora mis órdenes y deja el planeta Vegeta sin autorización. Incluso si el poder de combate es sólo 100, no lo dejaré ir. Frieza resopló, pero no tienes que eliminarlo demasiado obviamente, para no hacer que Saiyan, que aún no ha regresado, sospeche. Entonces encuentra a dos personas que lo sigan, encuentra una lejos del dominio estelar del planeta Vegeta y destruyelo. Bailibru sugirió. El poder de combate es de sólo 100 y cualquiera puede matarlo. Sólo hazlo. Frieza sintió. ¿Sí? El subordinado arregló de inmediato. Es sólo un Saiyan con 100 de poder de combate. Es demasiado fácil matar a este tipo. Gritar. Una pequeña nave espacial salió volando de la nave espacial del universo de Frieza y rápidamente la persiguió en dirección a Kitian. Capítulo 3 Tierra. Estrella cirílica. Poco después de que Kitian dejara el planeta Vegeta, Vegeta también se despertó tranquilamente. ¿Qué? ¿En realidad fue noqueado por un tipo con sólo 100 de poder de combate? Vegeta estaba sorprendido y enojado, mostrando una cara de incredulidad. Vegeta fue inmediatamente a buscar el paradero de Kitian. Cuando se supo que Kitian había dejado el planeta Vegeta, Vegeta también puso un pie de inmediato en la nave espacial del universo, con la intención de rastrear a Kitian. En este momento, varios adolescentes como Raditz y Nappa acaban de pasar por aquí. Su alteza real, acabamos de descubrir un planeta con recursos bastante buenos. Estamos a punto de unirnos para luchar contra monstruos. ¿Queremos estar juntos? Raditz preguntó rápidamente. Eh, no estoy interesado. Vegeta resopló. Ve por tu cuenta, no vengas a molestarme. Pero, ese tipo Frezer no nos permite dejar el planeta Vegeta, ahora el planeta Vegeta es tan aburrido, queremos pelear. Dijo Nappa. Gilipollas Frieza, ¿te acercaste a nuestro planeta Vegeta? Vegeta apretó los puños y saludó, en ese caso, tomarás mi nave espacial del universo y te irás conmigo. Quiero ver, soy yo. ¿Habla este príncipe o habla Frezer? Muy bien. Raditz, Nappa y otros estaban emocionados. Gritar. La nave espacial del universo se elevó hacia el cielo y abandonó el planeta Vegeta. Su excelencia Frieza, hace un momento, Vegeta y algunos hijos de Saiyajin también dejaron el planeta Vegeta. Algunos miembros de su personal informaron de inmediato el asunto a Frezer. ¿Oh? ¿En realidad? Frezer sonrió suavemente, arrastrando la barbilla en silenciosa contemplación. ¿Su excelencia Frieza, quiere matar a Vegeta y los demás? Preguntó el subordinado. ¿Vegeta IV, conocido como el guerrero más talentoso de Saiyajin, verdad? Frezer dijo con una sonrisa. Entonces, él es el tipo más probable de convertirse en Super Saiyan. Su excelencia Frieza, de hecho, puede organizar a Vegeta en un entorno más especial. Baili Blue sonrió misteriosamente. ¿Cómo se dice? Frezer miró a Baili Brow. Su excelencia Frieza, hemos jugado un juego en línea antes. Si un gran jugador de alto nivel sigue pirateando mobs en Novice Villaje, entonces los puntos de experiencia que gana son muy pequeños y es muy difícil para él actualizar. Pellibur dijo con una sonrisa. Entiendo lo que quieres decir, tengo muchas ideas, solo haz lo que dices. Frezer asintió sin objeciones. Entonces, ¿qué hay de los cachorros de los otros Saiyajin? Alguien preguntó de nuevo. Si la efectividad de combate de Vegeta se ha estancado, y algunos de ellos se atreven a exceder la efectividad de combate de Vegeta, entonces mátalos. Frezer sonrió y ordenó. Kitian sintió rápidamente que el enemigo aparecía detrás de él. Estos son dos tipos con un poder de combate de alrededor de 600. Kitian aterrizó temporalmente en un planeta determinado, mirando la nave espacial del universo que la perseguía rápidamente, se evocó un arco maligno en la esquina de su boca. Se rompió. Un punto de luz azul apareció en los dedos de Kitian. Solo hay puntos claros del tamaño de semillas de sésamo. Gritar. El punto de luz voló rápidamente hacia la dirección de la nave espacial del universo del oponente, dejando una luz azul claro en el aire. El punto de luz golpeó la nave espacial del universo del oponente en el acto. Auge. Solo escuché un ruido fuerte, la nave espacial universo tuvo una gran explosión. Los dos hermanos Frezer que vinieron después de ellos ni siquiera sabían cómo murieron. Kitian negó con la cabeza, volvió a pisar la nave espacial del universo y se fue. Kitian decidió ir a la Tierra primero. Aunque solo hay dos Dragon Balls en Kirill Star, sin duda es una aguja en un pajar encontrar dos Dragon Balls en un planeta enorme. El propósito de Kitian al ir a la Tierra es permitir que Bulma o su padre lo ayuden a construir el radar Dragon Ball. Con el radar de Dragon Ball, es mucho más fácil encontrar Dragon Ball. Gritar. La nave espacial del universo de Kitian barrió el cielo, dejando un largo rastro en el cielo estrellado. Diez días después. La nave espacial del universo de Kitian aterrizó constantemente en la Tierra. Kitian voló hacia el cielo y voló hacia la dirección de Shigu. No pasó mucho tiempo antes de que Kitian viera el notable edificio del grupo Cápsula Wanen. Se rompió. Kitian descendió del cielo y aterrizó en el patio de la casa de Bulma. Pronto, Kitian descubrió al Dr. Breff y a su hija Bulma. Hoy, Bulma tiene sólo seis años, el cabello lavanda ondea al viento, ojos brillantes y ojos grandes, y se ve más kawaii. ¿Es usted el Dr. Breff? Kitian avanzó directamente y preguntó cortésmente. Tú, voló, Breff ayudó a sus lentes y preguntó con sorpresa. Los ojos de Bulma también se abrieron. Mi nombre es Kitian, ¿dónde está su almacén? Kitian no quiso decir nada. ¿El almacén? Allí, Breff se quedó atónito y señaló mecánicamente el almacén no muy lejos. Kitian dio un paso adelante y entró en el almacén. Bulma dijo una vez que la primera Dragon Ball que encontró estaba en su almacén. Después de que Kitian ingresó al almacén, la energía de su cuerpo se liberó ligeramente. De repente, todo en el almacén quedó suspendido en el aire de la nada. Fue fácil, Kitian encontró la Dragon Ball que necesitaba entre muchos objetos. Dr. Breff, ¿puedes hacer un radar para detectar este tipo de cosas? Kitian Kitian tomó la bola del dragón y salió. Esto es lo que... El Dr. Breff volvió a ayudar a sus anteojos. Que que, esta es mi casa, ¿verdad? Realmente no te consideras un extraño. Esto se llama Dragon Ball. Según documentos antiguos, hay un total de 7 Dragon Balls. Siempre que recolete 7 Dragon Balls y digas al Shenron, Shenron aparecerá y podrás realizar cualquier deseo, explicó Kitian brevemente. ¿Estás buscando Dragon Ball? Breff lo comprendió. Kitian asintió. ¿Puedo verlo? Preguntó Breff. Kitian le entregó la Dragon Ball a Bribe. Breff lo miró con atención, asintió suavemente y dijo. Bueno, esta pequeña cosa puede emitir luz y tiene sus propias ondas de luz. No debería ser difícil hacer un radar similar, pero tengo que estudiarlo en detalle. Lo podré hacer en una semana. Doctor Lao. Kitian saludó. Pero me gustaría preguntar, ¿cuál es su deseo? Para alguien que tiene un mal corazón, no lo ayudaré. El Dr. Breff miró a los ojos de Kitian con una expresión seria. No te preocupes, solo quiero la capacidad de sobrevivir en el universo. Kitian sonrió y dijo. Además, no necesito la bola de dragón de la Tierra. El nivel del Shenron de la Tierra es demasiado bajo. Me temo que no puedo realizar mi deseo. Brebe. Punto punto punto. Bulma. Punto punto punto. ¿Cómo escuchas lo que quieres decir? ¿Pareces un extraterrestre? ¿El gran hermano es un extraterrestre? Bulma miró hacia arriba y le preguntó a Kitian. La respuesta es correcta. Kitian sonrió y asintió, apretando la cara de Bulma. Capítulo 4 Bulma. Tan agradable. No me pellizques la cara. A la gente le gustan las semillas de melón. Bulma exclamó enojada. Los gordos son más adorables. Kitian sonrió, revelando una boca llena de dientes blancos. Bulma. Punto punto punto. Hermano, eres demasiado. Doctor, ¿vio mi sonrisa inocente hace un momento? Kitian le dijo al Dr. Brebe. Brive. Punto punto punto. Apretó la cara de mi hija y todavía dijo que tiene una sonrisa inocente. Debería darte vergüenza. Pero Brebe puede estar seguro de que este chico no parece tener mucha malicia en su corazón. Su sonrisa sigue siendo inocente. También se ve amable en sus ojos. ¿El gran hermano es realmente un extraterrestre? Preguntó Bulma. Sí, quieres que convoque a la nave espacial del universo para mostrarte. Kitian sonrió. ¿Nave espacial del universo? En realidad, los ojos de Bulma se iluminaron. El hermano mayor es realmente un extraterrestre. Kitian sacó el control remoto y presionó varios botones. Gritar. En un abrir y cerrar de ojos, una pequeña nave espacial del universo apareció en el cielo. La nave espacial del universo descendió del cielo y aterrizó lentamente en el patio de la casa de Bulma. ¿Es esta la nave espacial del universo? Tiene sentido de la tecnología. Bulma aplaudió con entusiasmo. Como recompensa por el radar de Dragon Ball, puedo prestarte la nave espacial del universo para que investigues e investigues, pero no desmanteles mi nave espacial del universo. Tengo que usar la nave espacial para ir a otros planetas. Kitian le sonrió a Said al Dr. Brave. Ok, trato hecho. Brave estuvo de acuerdo de inmediato. Hermano mayor, eres un extraterrestre, pero no te ves muy diferente de nuestra gente en la Tierra. Bulma miró de arriba abajo a Kitian y preguntó con curiosidad. Por cierto, parece que te veo. Está volando, hay una diferencia, yo tengo cola. Kitian sonrió levemente, y la cola envuelta alrededor de su cintura también se balanceaba ligeramente. ¿Cola? Bulma estaba atónita. Los ojos de Bribe también se abrieron. Date prisa y haz negocios. Kitian saludó con una sonrisa. Ok. Brave asintió y llevó la bola de dragón al laboratorio para investigar. Hermano mayor Kitian, ¿cómo te llamas? Bulma preguntó emocionada. Finalmente vi a un alienígena viviente. Kitian. Punto punto punto. Bulma también reaccionó de repente. Parece que conozco su nombre. Bulma. Punto punto punto. ¿Tu nombre es Bulma? ¿Quieres volar hacia el cielo? El hermano mayor te lleva a volar. Kitian dijo con una sonrisa. ¿Pueden volar los extraterrestres? Los grandes ojos de Bulma estaban llenos de una curiosidad infinita. No todos los extraterrestres pueden volar. Kitian sonrió y dijo. Vamos, de espaldas. Ok. Bulma no se opuso y se acostó sobre la espalda de Kitian. Voy a despegar. Dijo Kitian, ascendiendo lentamente hacia el cielo. Vaya realmente voló. Estupendo. Estupendo. Bulma estaba sorprendida y feliz, animando. Kitian también aumentó gradualmente la velocidad de vuelo. Bulma bailaba de alegría. Una hora después. Kitian rodeó la tierra y regresó. No es que Kitian vuele lentamente, sino que le preocupa que Bulma no pueda soportar que vuele demasiado rápido. Después de todo, Bulma es solo una niña encantadora. Es tan agradable. Bulma se bajó de la espalda de Kitian, sintiéndose inacabada. ¿Eres de un planeta alienígena Kitian? En este momento, la madre de Bulma, Brigitte, se adelantó con el plato de frutas. Obviamente, Brigitte ya se había enterado de Kitian por el Dr. Breff. Hola. Kitian asintió. Los extraterrestres son tan guapos, Brigitte mostró una expresión idiota en su rostro. Kitian. Punto punto punto. Finalmente sé quién está con Bulma. Bulma tiene una madre así. ¿Puedes comer algo de fruta? Brigitte entregó la fruta. ¿Puedes comer estas frutas, verdad? Sí, mis hábitos alimenticios son similares a los de la tierra. Kitian asintió cortésmente. De esta manera, Kitian se quedó temporalmente en la casa de Bulma. Una semana más tarde. El radar Dragon Ball de Brigitte finalmente está listo. Kitian miró el radar de Dragon Ball y se quedó sin palabras por un momento. ¿Tan grande? Kitian se seca el sudor. ¿Eh? ¿Es más grande? Breff estaba atónito. La pantalla es más grande para facilitar la visualización. ¿Debería ser más pequeño? Olvídalo, déjame echarle un vistazo primero. Kitian negó con la cabeza. El radar Dragon Ball de Breff es un poco del tamaño de un pad. Es completamente diferente del radar de Dragon Ball fabricado por Bulma posteriormente. Errores. Primero debes dibujar el aspecto del radar de Dragon Ball en bribe. Pero no importa. Kitian no tenía la intención de pasar toda su vida buscando Dragon Ball. Kitian solo quiere tener la capacidad de sobrevivir en el universo. Kitian presionó un botón en el radar de Dragon Ball similar al tamaño de un pad. Similar al radar Dragon Ball hecho por Bulma, después de presionar el botón, se muestran siete puntos de luz dorada brillante en la pantalla. ¿El mapa se puede acercar y alejar, es conveniente? Breff usó dos dedos para agrandar el mapa. Kitian. Punto punto punto. Esto es manzana, eres la reencarnación del viejo joe. ¿Se puede usar este radar en un planeta alienígena? Preguntó Kitian. Mientras haya una bola de la misma naturaleza que este tipo de Dragon Ball en ese planeta, el radar de Dragon Ball definitivamente podrá detectar su ubicación específica. Respondió Breff. Ok. Kitian asintió. Entonces, ¿puedo estudiar tu nave espacial del universo? Breff preguntó expectante. Por supuesto que no hay problema. Kitian no se opuso. Genial, de modo que la tecnología en la Tierra estará diez o incluso cien años antes de lo previsto. Breff dijo con una mirada de emoción. A veces, la mejora de la tecnología puede no ser algo bueno, pero solo traerá desastres a la Tierra. Dijo Kitian. Entiendo la verdad, pero soy científico, y es mi deber mejorar el nivel científico de todo el planeta. Con el avance de la tecnología, quizás sea mejor defender el planeta. Dijo Breff con seriedad. Kitian no dijo nada más. No importa qué tan alta tecnología tenga, no puede valer un dedo de Gods of Destruction. Bueno, ese es el destino de la Tierra de todos modos. En resumen, no hay peligros. Normalmente, en este momento Son Goku también debería descender a este planeta, ¿verdad? Kitian levantó la cabeza y miró al cielo, silenciosamente soltó la inducción. Olvídalo, no lo busques. Esto es tan especial. El poder de combate de Kakaroto es de solo dos y es difícil sentir su respiración. Pasó otra semana. Breff también investigó la nave espacial del universo de Kitian. En el tiempo de esta semana, Kitian también estaba libre cuando estaba libre, y simplemente fue a buscar Dragon Ball en su tiempo libre. Capítulo 5 Bulma. Quiero casarme contigo. Con la velocidad actual de Kitian, encontrar Dragon Ball es simplemente demasiado fácil. En solo tres días, Kitian recogió las siete Dragon Balls. Si no fuera por una de las Dragon Balls escondidas en las profundidades del mar, no sería fácil de encontrar, de lo contrario, Kitian no tardaría tanto en encontrar la Dragon Ball. El motivo de buscar Dragon Ball en la Tierra. Quizás la bola de dragón de la Tierra pueda cumplir mi deseo. Si puedo, ¿por qué debería ir a Kirill? En el proceso de búsqueda de Dragon Ball, Kitian se detuvo nuevamente en la pagoda Galín y caminó junto con muchos fríjoles de hadas del inmortal Galín. Los fríjoles de hadas son cosas buenas. Desde que vine a la Tierra y me fui sin algunas especialidades locales, ¿cuánto lo siento? ¿Qué? Todos van bien. Kitian también pensó en eso, es inútil tener tantos fríjoles de hadas. Realmente encuentro a un oponente que puede matarme en segundos, es demasiado tarde para comer fríjoles. Y para encontrarme con oponentes que son inferiores a mí, no se necesitan fríjoles mágicos. Además, en este periodo, mi poder de combate de 10 mil millones, parece que realmente no hay un oponente adecuado. Demasiados fríjoles es una carga. En el patio de la casa de Bulma. Kitian colocó siete Dragon Balls en el suelo. Bribe, Brigitte y Bulma están cerca, esperando ver si aparece Shenron. Sal, Shenron, cumple mi deseo. Kitian dijo a las siete Dragon Balls. De repente, el brillo dorado de las siete Dragon Balls brilló y floreció. El cielo se oscureció de repente. En un momento, un rayo de luz dorado se elevó hacia el cielo. Al momento siguiente, el rayo de luz dorado se convirtió en un dragón azul, serpenteando en el cielo nocturno, reluciente. Realmente existe Shenron. Bulma exclamó. ¿Es este Shenron quien puede cumplir cualquier deseo? Brave miró a Shenron en el cielo con sorpresa. Es grande. Brigitte también se quedó atónita. Aquellos que han recolectado siete Dragon Balls, expresen su deseo. Haré todo lo posible para realizar uno para usted. La voz de Shenron sonó. ¿Puedo vivir para siempre? Preguntó Kitian. Shenron. Punto punto punto. En principio, no funcionará, solo puedo aumentar su vida útil en unos pocos años. Shenron respondió. ¿Cuántos años puedes aumentar mi vida útil? Kitian preguntó con una sonrisa. ¿Eres, Saiyan? Shenron vio rápidamente la identidad de Kitian, se sorprendió e inmediatamente respondió. La vida útil de Saiyan no es muy diferente a la de un ser humano en la Tierra, son unos 100 años. Puedo hacer todo lo posible para aumentar su esperanza de vida en unos 300 años. Son solo 300 años. Pensé que podrías agregar 1,000 o incluso 10,000 años. Me decepcionó demasiado. Kitian negó con la cabeza. Shenron. Punto punto punto. De hecho, fui despreciado. Debido a que Saiyan es relativamente especial, la esperanza de vida de 300 años ya es el límite. Si me cambio a un ser humano en la Tierra, puedo aumentar mi esperanza de vida en casi 2,000 años. Shenron explicó. No es que no sea bueno en eso, sino que tú, Saiyan, tienes un cuerpo especial. Este es tu problema. Puedo aumentar mi esperanza de vida en 300 años, lo que ya es muy notable. Entonces, ¿puedes darme la capacidad de sobrevivir en el universo? Kitian ignoró la explicación de Shenron y volvió a preguntar. Esta necesidad de cambiar tu físico es un proceso muy complicado. Lo siento, tu fuerza me ha superado con creces y no puedo cambiar tu cuerpo. Shenron se secó el sudor. Bueno, que el mundo esté en paz. Kitian dijo. Este deseo siempre se puede realizar, ¿verdad? Shenron. Punto punto punto. Ejem, la llamada paz mundial significa que no hay guerras militares a gran escala en el mundo. Hoy solo hay un país en este mundo, la guerra, naturalmente, no existe. Shenron respondió. En cuanto al advenimiento de las fuerzas oscuras y las fuerzas del mal, etc., no está dentro del alcance de la paz mundial. Hablando de personas. Dijo Kitian. Lo siento, este deseo no se puede cumplir. Shenron le sudaba la cara. Hermano mayor Kitian. ¿No dijiste que Shenron puede lograr cualquier deseo? ¿Cómo siento que no puede lograr nada? Bulma se quedó sin habla. Shenron. Punto punto punto. De hecho, fui despreciado por una niña. De lo contrario, primero me das 300 años de vida útil. Kitian suspiró. Shenron mostró una mirada de impotencia. ¿Cómo siento que tu deseo es reacio? Shenron solo planeaba darle a Kitian una vida útil de 300 años, y Kitian volvió a hablar. Espera un minuto, te llamo la próxima vez, ¿aún puedes darme otros 300 años de vida útil? Preguntó Kitian. Esto, no, estos 300 años ya son mi límite. Shenron le sudaba la cara. Ni esto ni aquello una vida útil de 300 años no tiene mucho sentido. Deberías transferirme a mí a la nave espacial del universo a Kirill Star, ¿verdad? ¿Este deseo siempre se puede realizar? Preguntó la cara negra de Kitian. ¿Qué Shenron inútil? Solo se han incrementado 300 años de vida útil. Para Kitian, no es suficiente. En este mundo de Dragon Ball, el Clan Ángel es la inmortalidad real, que ha vivido durante cientos de millones de años. Sin mencionar a Ángel, incluso Molu ha vivido durante 10 millones de años. También está el Kai Supremo, que puede vivir al menos decenas de millones de años. ¿300 años? Es demasiado corto. Este deseo no tiene sentido. ¿Cuál es el punto de agregar 1,000 años? Cuando llega el momento, no puedes vencer a los demás, y si otros te dan un segundo, es aún más insignificante. Esto no es un problema, Shenron respondió rápidamente. Finalmente, el deseo del niño se puede realizar. Espera un minuto, se lo diré a cada individuo primero. Dijo Kitian. Shenron. Punto punto punto. Entonces, también debería despedirme. Kitian le dijo a la familia Bulma. Te he molestado todo este tiempo. Vuelve a jugar cuando tengas tiempo, dijo Brev. Puedes usar esto como tu hogar. Hermano mayor, quiero casarme contigo. No quiero ir a la escuela. Bulma hizo un puchero y le dijo a Kitian. Bulma, incluso si te casas con Kitian hoy, tienes que ir a la escuela. Brigitte susurró. No, quiero seguir al hermano mayor de Kitian a la gira estelar de Kirill. Bulma dio un paso adelante y abrazó el muslo de Kitian. Kitian. Punto punto punto. Bulma, cuando vuelva la próxima vez, te traeré cosas buenas. Kitian sonrió y acarició el cabello púrpura de Bulma, y dijo suavemente. Incluso si Bulma quiere casarse conmigo, él tiene que crecer rápido, ¿verdad? Ya soy un adulto. Bulma dijo. Si quieres abultarte hacia adelante y hacia atrás como tu madre, ella es una mujer realmente guapa. Kitian dijo con una sonrisa. Brigitte. Punto punto punto. La cara de Brigitte se sonrojó. ¿Me estás felicitando? Bribe. Punto punto punto. Bulma parecía confundida. ¿Es una mujer guapa? Kitian saludó a la familia Bulma. Capítulo 6 Estrella Cirílica. Bueno, ahora puedo realizar mi deseo. Kitian saludó a Shenron. No hay problema. Los ojos de Shenron se enrojecieron. Eh. En un abrir y cerrar de ojos, Kitian desapareció con la nave espacial del universo. Templo. El dios de la tierra frunció el ceño. Shenron fue llamado, y como dios, naturalmente estaba consciente. ¿Quién es esta persona que convocó a Shenron? Ada Galín, ¿también puede sentir la existencia de esta persona? El dios le preguntó al galín inmortal en el galinta de abajo. Inducido, me faltan los fríjoles, me temo que se lo quito. Dijo el inmortal Gielin. ¿Qué? ¿No sabe siquiera de Xiandou? El dios se sorprendió. Dios, parece que esta persona no hace mucho daño a la tierra en este momento. El inmortal Galín dijo profundamente pensativo. Aunque es un extraterrestre del cielo pero al menos desde el momento en que llegó a la tierra, no ha lastimado a una persona inocente. Los humanos, y él y los bribes se llevan muy bien. Así que me siento aliviado. El dios asintió levemente y respondió. Es solo que lo que me incomoda un poco es que Shenron dijo que la fuerza de esta persona está mucho más allá de él. ¿Qué? ¿Eso significa que ha superado tu fuerza? El inmortal galín se sorprendió y luego se sintió aliviado. Así es, puede quitarme mis fríjoles sin saberlo, mostrando su fuerza. Es realmente extraordinario. Recientemente, hay tantos visitantes extraterrestres el dios suspiró, primero fue él, y luego dos naves espaciales del universo más descendieron sobre la tierra una tras otra. Uno de ellos era un niño de unos tres años con ropa y ropa puesta. La persona llamada Kitian es casi la misma, probablemente del mismo planeta, actualmente ubicada cerca de la montaña Baofi. Otra nave espacial del universo se abrió en la pequeña isla al este, esta persona es todo un cuerpo de justicia. ¿Baofi-san? ¿No vive uno de los aprendices del maestro Rossi en Baofi-san? El inmortal Hialin se sorprendió. ¿La persona de la que estás hablando se llama Son Gohan? Es una persona más justa que puede arreglar que él conozca a ese niño. Tal vez sea útil para ese niño o puede proporcionar un buen entorno para el desarrollo futuro de ese niño. El dios suspiró. Estrella cirílica. E. Kitian y la nave voladora del universo aparecieron en este planeta en un instante. El área de este planeta es aproximadamente la misma que la de la Tierra. Actualmente, Kitian se encuentra en una pradera ávida. No hay nadie cerca. Y mucho menos las personas, incluso los monstruos rara vez aparecen. Kitian no tenía nada que suspirar, e inmediatamente sacó el pad y presionó el botón superior. De repente, aparecieron dos puntos de luz dorada en el pad. Alrededor del punto de luz, se recopiló automáticamente un mapa. Esta cosa es realmente avanzada. Como se esperaba del Dr. Breath. Las dos Dragon Balls no están muy separadas. Una de las Dragon Balls, Kitian sabía que estaba en la casa de Momet. Gritar. Kitian voló rápidamente en la dirección donde estaba una de las Dragon Balls. Diez minutos después, Kitian llegó a una cadena montañosa sin fin y encontró con éxito la primera Dragon Ball en las grietas de las rocas. Kitian tomó la Dragon Ball y voló rápidamente en dirección a la segunda Dragon Ball. Gritar. Kitian dibujó una luz y una sombra en el cielo, elevando la velocidad al extremo. La distancia de cerca de 10,000 kilómetros es sólo un abrir y cerrar de ojos para el actual Kitian. Cierta zona montañosa. Esta es la casa de Monete. La casa de Monete está lejos de la ciudad. En esta casa, sólo viven Monete y Granola. La edad de Granola no es muy diferente a la de Vegeta, y tiene unos 5 o 6 años. Justo el año anterior al pasado, Granola, que sólo tenía 4 años, vio con sus propios ojos cómo su planeta fue destruido por Saiyan. Esa escena hasta ahora ha conmocionado a Granola, a menudo teniendo pesadillas por la noche. Especialmente al ver a esos gorilas negros, Granola estaba aún más asustado de mojar la cama. En este momento, Granola está practicando seriamente. Monete estaba sentada en la puerta de su casa, mirando en silencio la práctica de Granola. La cuenta del abuelo, Frecer y Saiyan, les pagaré el doble un día. Granola apretó los dientes, apretó el puño y dijo con amargura. Hija, el odio sólo te hará perder el rumbo. Monete suspiró. No, sin odio, no tendría la motivación para practicar. Superaré a Saiyan, superaré a Frieza. Quiero que paguen el precio de la sangre. Granola rompió un pedazo de la puerta con un puñetazo cuando dijo esto. Piedra grande. Sobre el cielo. Kitian simplemente suspendido en el aire, mirando en silencio a Monete y Granola debajo. El odio en el corazón de este pequeño no es pequeño. Pero piénsalo, después de todo, los miembros del clan de este pequeño tipo han sido eliminados. Era el único cirílico que quedaba. No es realista decir que no hay odio mientras se observa la destrucción de su propio pueblo. Abajo Saiyan, abajo Frieza. Granola continuó agitando su pequeño puño. Monete negó con la cabeza y suspiró. Hay un odio tan grande a una edad temprana. Monete sintió que no era justo para Granola. Pero, ¿qué tan justo es este vasto universo? Hum. En este momento, Monete pareció sentir algo de repente y miró hacia el cielo. Se rompió. Kitian descendió del cielo y aterrizó cerca de dos personas. ¿Qué? Saiyan. Los ojos de Granola se abrieron y reconoció la identidad de Kitian de un vistazo. Después de todo, Kitian lleva la ropa de Saiyan, con una cola envuelta alrededor de su cintura que es fácil de identificar. ¿Saiyajin? Monete también mostró una expresión nerviosa, abrazó apresuradamente a Granola detrás de él y lo bloqueó con su cuerpo. Granola también quedó atónito de inmediato. Aunque Granola gritó por venganza y para eliminar a Saiyan y Frieza, él era un niño después de todo, y era normal tener miedo. Además, el pueblo cirílico no es una nación en lucha y no es militante. ¿Saiyan, qué estás haciendo aquí? Monete preguntó atentamente. Se rompió. En la punta del dedo índice de Kitian, apareció de repente una mancha azul claro. ¿Tú, qué quieres hacer? El rostro de Monete cambió levemente. Como persona Namek, Monete puede sentir claramente el terrible poder destructivo de este punto de luz. ¿Cómo podría haber un Saiyajin tan poderoso? Es mucho más fuerte que los Saiyajin que llegaron a ocupar este planeta. Capítulo 7 Invoca a dos estrellas Shenron gritar. Kitian apuntó con la luz azul claro en la punta de su dedo a una enorme roca cercana. El punto de luz se hundió rápidamente en la roca. Se rompió. De repente, la roca se hizo añicos en el lugar, se convirtió en escombros y se esparció por todo el suelo. Granola tenía miedo de orinar. Demasiado aterrador. Si esto me golpea, me temo que sufriré lo mismo que esas piedras. Las piernas de Granola seguían temblando y su rostro estaba asustado como una hoja de papel en blanco. Pequeño, escuché hace un momento que pareces buscar venganza de Saiyajin. Kitian miró a Granola con una sonrisa. Granola estaba a punto de llorar. Muy atemorizante. Oye, todavía es un niño. Monete dijo rápidamente. Niño, quiero quedarme con este niño para criar un tigre. Kitian sonrió levemente, ¿por qué no cortas la hierba y la raíz? ¿Cuándo algún día vendrá a mí en busca de venganza? El cuerpo de Granola temblaba más violentamente. Sin embargo, después del miedo extremo, Granola es más una ira sin fin. Granola pensó en su familia y su gente. Murieron miserablemente. Vaya, pelearé contigo. Granola apretó los dientes, agitó el puño y corrió hacia Kitian. Kitian agarró la cabeza de Granola. Granola agitó su pequeño puño, pero debido a que sus brazos y piernas eran demasiado cortos, no podía golpear a Kitian en absoluto. Chico, incluso con tu fuerza actual, ¿también quieres vengarte de Saiyan? Creo que estás pensando en una ilusión. Kitian negó con la cabeza, no digas que es ahora, si te cultivas durante otros 100 años, no podrás convertirte en un clima. ¿De qué estás hablando? Siempre que me des suficiente tiempo, definitivamente te derrotaré. Granola gritó enojado. ¿Crees que te daré tiempo? Kitian sonrió suavemente. Este amigo, si tienes algo que decir, siempre que puedas dejar ir a este niño, no importa lo que pidas, te lo prometo. Monette dijo apresuradamente. Auge. Kitian aboceteó a Granola con una bofetada. Monette se sorprendió, pero se sintió aliviado después de ver la vida de Granola sin obstáculos. Entrega a la bola de dragón, esta es mi única condición. Kitian le dijo a Monette. ¿Qué? ¿De verdad conoces la existencia de Dragon Ball? Incluso Frieza no conoce Dragon Ball. El rostro de Monette cambió de color. ¿Qué? ¿Te niegas a entregar la bola de dragón? Entonces, tengo que matar los restos de esta estrella Kirill. Kitian señaló con la mano el cuerpo de Granola. Está bien, puedo darte una bola de dragón. Monette respondió de inmediato. De todos modos, te di la bola de dragón y no sabes cómo pedir un deseo. Ni siquiera conoces el hechizo que convoca a Shenron, ¿verdad? No, después de darle la Dragon Ball, tengo que tomar la Granola para transferir el lugar de inmediato. No sé a que use a Granola para amenazarme de nuevo y me deje pronunciar el hechizo que convoca a Shenron. Además, no sabe dónde está el otro Dragon Ball, ¿verdad? Después de tantos años, ni siquiera sé dónde fue el segundo Dragon Ball. El planeta es tan grande y Dragon Ball es tan pequeño que puede ser difícil encontrarlo. Dártelo a ti. Por favor, espere un momento. Dijo Monette, dándose la vuelta y entrando en la habitación. Rápidamente sacó la Dragon Ball de su habitación y se la entregó a Kitian, diciendo, ahora puedes irte de aquí. ¿Correcto? Kitian tomó la Dragon Ball y asintió con satisfacción. Inmediatamente después, Kitian miró a Monette con una sonrisa. El rostro de Monette cambió levemente. ¿Cuál es tu cara? No quería matarlo, gracias por tu Dragon Ball, adiós. Después de que Kitian terminó de hablar, se fue en un instante. Monette miró en silencio la dirección en la que Kitian desapareció, su expresión también se volvió complicada. Monette podía sentir vagamente que Saiyan no es fácil. Con el talento y la aptitud de Granola, me temo que puede que no sea su oponente incluso después de cien años de cultivo. Monette dejó escapar un suspiro de impotencia. Kitian tomó dos Dragon Balls y apareció en un área desierta. Kitian puso las dos Dragon Balls en el suelo y sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Abra el libro pequeño y registre una oración en él. Esta oración está escrita así. Takaraput, trompo. Pupilite paro. Afortunadamente, la memoria de Kitian es mejor. Al ver Dragon Ball Super, recordó el hechizo de Granola para convocar a Shenron. Después de que Kitian pasó, rápidamente encontró un pequeño cuaderno para escribir este hechizo. Este hechizo es tan complicado que a Kitian le preocupaba que lo olvidara demasiado tiempo. Takaraput, te trompo. Pupilite paro. Kitian dijo en voz alta a las dos Dragon Balls. De repente, una luz dorada florece en las dos Dragon Balls. Al momento siguiente, un rayo de luz dorado se elevó hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el rayo de luz dorado se convirtió en un dragón como una serpiente larga. Persona que ha recolectado dos Dragon Balls, por favor exprese sus deseos. Puedo cumplir cualquiera de tus deseos tanto como sea posible. La voz de Shenron sonó. Mi deseo es muy simple. Déjame tener la capacidad de sobrevivir en el universo. Kitian le pidió un deseo a Shenron. Este deseo es realmente muy simple. Shenron dijo, dos luces rojas parpadeando en sus ojos. La llama cubrió rápidamente el cuerpo de Kitian. Tu deseo se ha hecho realidad, adiós. Después de que Shenron terminó de hablar, desapareció de inmediato. Kitian sintió su cuerpo en silencio. No parece haber ningún cambio especial. Pero sentí que parecía tener una habilidad especial. Lo intentaré en el espacio del universo. Gritar. Kitian voló hacia el cielo, atravesó la atmósfera y la troposfera y continuó viajando hasta el aire superior durante todo el camino. Pronto, Kitian apareció lentamente fuera de Kirill Star. Este es el espacio del universo. Terrible espacio del universo. En esta área, después de que Saiyan viniera aquí, moriría de inmediato. Sin embargo, Kitian está sano y salvo. Kitian podía sentir claramente que después de llegar a este espacio del universo, su piel parecía tener la capacidad de respirar. En lugar de intercambiar aire a través de sus propios pulmones. Se siente muy sutil. Llamar Kitian respiró hondo. Es totalmente normal. Aunque no hay aire en el universo, es equivalente a un entorno de vacío. Pero Kitian todavía puede inhalar y exhalar. Este mundo es tan maravilloso. Neutón viene a ser aplastado, ¿verdad? Estrella cirílica. Los ojos de Monete se agrandaron. ¿Qué? ¿Este Saiyajin realmente convocó a Shenron? ¿Cómo encontró Dragon Ball? ¿Cómo supo el hechizo? El hechizo para convocar a Shenron, ni siquiera le dije a Granola. Planeo esperar a que Granola le diga el hechizo para convocar a Shenron cuando sea mayor. En otras palabras, nadie más que yo sabe cómo convocar a Shenron. Por cierto, los compatriotas que vinieron al Kirill estar conmigo en busca de refugio conocen este hechizo. El problema es que todos mis compatriotas han fallecido uno tras otro a lo largo de los años. Además, incluso si mis compatriotas todavía estuvieran vivos, no podrían decirle a este tipo el hechizo para convocar a Shenron. El rostro de Monete cambió una y otra vez. Saiyajin definitivamente no es tan simple como parece en la superficie. Capítulo 8 Granola Quiero superarlo. Granola se despertó tranquilamente, sus pantalones estaban empapados. Abuelo. ¿Todavía estoy vivo? Granola se puso de pie temblando. Granola, ¿Todavía estás vivo? No estás en un gran problema. Dijo Monete. ¿Dónde está ese Saiyajin? Granola se veía pálido, mirando a su alrededor, buscando la figura de Kitian. Se fue. Monete suspiró. Salir. ¿Qué está haciendo? Granola estaba un poco confundido. Quizás esté aquí para viajar. Monete reflexionó. Granola. Abuelo, ¿de verdad me tratas como a un niño de tres años? Granola, solo puedes lograr un mayor progreso si dejas ir el odio en tu corazón. Monete persuadió. Pero abuelo, si dejo ir el odio en mi corazón, perderé la motivación para practicar. Granola negó con la cabeza. Aún dije eso, el odio solo engañará tu mente. Eres un chico amable y bueno dijo Monete. Sé amable, los malvados te acosarán. Granola apretó los dientes y dijo. Conozco la brecha con ese Saiyajin, practicaré duro y un día lo superaré. Monete no dijo nada más. ¿Qué tipo de deseo hizo Saiyan? Espacio del universo. Kitian se elevó en este espacio del universo por un tiempo. Bueno, se siente tan bien. Es genial poder sobrevivir en el universo. Al menos siento que no hay ningún defecto por el momento. A continuación, ¿a dónde debo ir? Para obtener un mayor nivel de promoción, Kitian sabe que solo seguir a Whis para practicar es la mejor opción en este momento. Por cierto, seguí a Whis y aprendí sobre Fredon. Afortunadamente, Kitian era bueno cocinando en su vida anterior. Cuando Kitian estaba bien en la vida anterior, cocinaba solo y su nivel era lo suficientemente bueno como para alcanzar el nivel de un chef. Pero, ¿cómo se llega al planeta Beerus? Beerus en este periodo debería estar durmiendo, ¿verdad? Pero antes de ir al planeta Beerus, ¿no deberías encontrar un planeta para mejorar tus habilidades culinarias? Al menos deja que todo el planeta sienta que lo que hago es el más delicioso de este planeta. Solo de esta manera podemos cumplir con el estándar de consumo de alimentos de Whis. Quizás, en lugar de que yo busque a Whis, vendrá aquí solo. Se rompió. Kitian sacó el control remoto de la nave espacial universe y presionó el botón. Eh. De repente, la nave espacial del universo de Kitian apareció rápidamente a su lado. Kitian pisó la nave espacial universe, buscando un planeta adecuado. Después de explorar el universo durante un periodo de tiempo, Kitian realmente encontró un planeta adecuado para él. Este planeta se llama Planeta Banford. Los humanos en el Planeta Banford son una mezcolanza, con todo tipo de especies en él. Además, este planeta también es famoso por su comida. Se dice que el chocolate y otras delicias que comieron Frecer y otros fueron transportados desde este planeta. Sin embargo, la legión Frieza no tomó este planeta como propio. Frecer dijo, deja que este planeta se desarrolle por sí solo, para no interferir demasiado. Porque Frieza sabe muy bien que a Verus le gusta la buena comida. Si demasiada interferencia con el desarrollo de este planeta hace que la comida en el interior empeore, aún será muy doloroso para Verus llegar a la puerta. Después de que Kitian aterrizó en este planeta, abrió una tienda de té con leche en el planeta. Solo vende té con leche. Porque Kitian descubrió a través de una investigación que aunque este planeta es famoso por su comida gourmet, no tiene una tienda de té con leche. Sería un desperdicio no abrir una tienda de té con leche. Sin mencionar que el té con leche, un nuevo tipo de bebida, rápidamente se hizo popular en todo el mundo. Cada vez más extraterrestres vienen aquí para beber té con leche, no muy lejos de miles de años luz o incluso de decenas de miles de años luz. Pasaron varios meses así. El vasto cielo estrellado, la nave espacial Frieza's Universe. ¡Ah, ja, ja, ja! El destructor de planetas en la mano de Frecer floreció, agitó su mano y la golpeó contra el distante planeta Vegeta. ¡Auge! El planeta Vegeta floreció con colores brillantes en el cielo estrellado y se convirtió en el polvo del universo. ¡Waaah! Frecer se rió. H.M.P.H., casi todos los Saiyans han sido eliminados. Super Saiyans es solo una broma. Frieza regresó a la nave espacial Universo. Su excelencia Frieza, ha trabajado duro. Esta es la última bebida desarrollada en el planeta Banffood. Por favor pruébalo. Bailey Brew ofreció el té con leche con ambas manos. ¡Oh! ¿Qué bebida? Frieza se sorprendió, completamente ignorante de esta bebida. Este tipo de bebida se llama té con leche. Se dice que está hecho de una mezcla de leche y té, que ha sido procesada especialmente. Bailey Brew sonrió y dijo. ¿Puedes saborearlo, cómo sabe? Frieza tomó un sorbo. Se siente delicioso. Bueno, Pelé Brew, planet Banfford realmente puede investigar esta excelente bebida. No sé quién lo investigó. Frieza preguntó con curiosidad. Es ridículo. Se dice que la persona que desarrolló esta bebida es Saiyan. Bailey Brew miró al planeta Vegeta, que había desaparecido. ¿Oh? ¿Entonces hay Saiyan que sobrevivió, escondido en el planeta de Banffood? Los ojos triangulares de Frezer se entrecerraron levemente. Sin embargo, según la investigación de nuestra gente, el poder de combate de este Saiyajin es de solo 100, lo cual no es de temer. Bailey Brew respondió. ¿El poder de combate es de solo 100? ¿Entre Saiyajin, es un luchador super inferior? Frezer sonrió levemente, no, no es un luchador para ser precisos. Sí. Bailey Brew asintió. Olvídalo, no te preocupes por él. Frezer sonrió, además, todavía quiero beber el té con leche que hizo. Me parece una pena matarlo. Sí. Bailey Brew respondió. Eso es todo de nuevo. Hace unos meses enviamos a rastrear al Saiyajin con 100 de poder de combate. ¿No hay noticias más tarde? Frezer tomó otro sorbo de té con leche y preguntó casualmente. Se dice que la nave espacial del universo debajo de esos dos hombres tuvo un mal funcionamiento y, lamentablemente, murió en el espacio del universo. Bailey Brew dijo con una sonrisa irónica. Olvídalo, creo que ese tipo no puede hacer olas. Frezer pensó por un momento y pensó que estaba bien. Si cuentas de esta manera, hay bastantes Saiyajin que sobrevivieron, respondió Bailey Brew. Hay dos Saiyajin con un poder de combate de alrededor de 100, y hay tres pequeños Vegetta, Nappa y Raditz. Por cierto, ¿está listo el plan de nivelación de Vegetta? Frezer preguntó con una sonrisa. Capítulo 9 Vados. Fundó una tienda de té con leche. Ya está siendo arreglado. En la actualidad, casi no hay oponentes poderosos en el dominio estelar donde se encuentra Vegetta, y Vegetta puede matarlos. Bailey Brew respondió. Ja ja ja, baile hiblo, eres tan parentoso. Frezer se rió, tomó otro sorbo de té con leche y echó un vistazo al planeta Vegetta, que aún se estaba disipando. Frezer estaba de buen humor. Beber té con leche, ver desaparecer al planeta Vegetta. ¿Qué cosa tan agradable es esto? Sexto universo. Planeta Champa. Oye, Vados, ¿has descubierto algún majar nuevo recientemente? Champa chasqueó los labios, miró a Vados y preguntó. El maestro Champa ha probado toda la comida de nuestro sexto universo. Realmente no hay comida nueva. Vados tomó el cetro del ángel en su mano e investigó cuidadosamente cada tienda de alimentos en el sexto universo. Posteriormente, Vados también negó con la cabeza decepcionado. También quiero disfrutar de comida nueva. Desafortunadamente, este es el caso del sexto universo. He comido todo lo que debería comer y realmente no hay frescura. Vados, ¿crees que habrá nuevos manjares en el séptimo universo? Champa puso los ojos en blanco, bajó la voz y preguntó. No he investigado, no lo sé. Vados negó con la cabeza. Mientras el tipo Beerus duerme, puedes investigar e investigar rápidamente, tal vez haya nuevos descubrimientos. Champa sonrió, escuché que hay un planeta llamado Banfud en el séptimo universo. He comido algunas delicias. Aunque es incomparable con los manjares de nuestro sexto universo, tal vez allí nazcan nuevos manjares. Está bien, maestro Champa, déjeme echarle un vistazo. Los ojos bebados se iluminaron un poco, y bajo el leve movimiento de sus ojos, el cetro de ángel en su mano también mostró varias imágenes. En el momento siguiente, el planeta Banfud del séptimo universo apareció bajo la supervisión de Vados. Oh. Maestro Champa, una nueva bebida parece haber nacido en el planeta Banfud, pero es muy popular. Vados gimió. ¿Bebida nueva? Está bien. Champa se quedó atónita. Me gusta más la comida que las bebidas. Este tipo de bebida se llama té con leche. Se elabora con leche y té mediante un procesamiento especial. Vados dijo. Nunca había bebido este tipo de bebida. ¿Puede ser delicioso? Champa no es muy optimista sobre el té con leche. No sé. Vados negó con la cabeza. Pero se dice que el té con leche es una bebida que ha arrasado en el mundo, e incluso muchos extraterrestres la han probado en el pasado. Oh. Entonces debería estar delicioso, ¿verdad? Champa se movió un poco. Maestro Champa, ¿lo probamos? Vados preguntó con una sonrisa. Me voy, claro que me voy. Champa asintió con la cabeza, es que el viaje es un poco lejano, así que tengo que volar más de una hora. A veces, el proceso de disfrutar de la comida también es un viaje lleno de expectativas. Vados sonrió levemente. Vamos. Champa dejó de dudar. Gritar. Los dos se convirtieron en dos llamas brillantes, se hundieron rápidamente en el cielo y pronto desaparecieron. Séptimo universo. Planeta Banford. La tienda de té con leche del viejo Ki. Había una larga fila en la entrada de la tienda, y había al menos miles de personas visualmente. Queridos amigos, ¿entienden las reglas? Nuestro té con leche solo vende mil copias al día, hasta agotar existencias. Ki Tian dijo en voz alta. Hoy se han vendido 730 copias. La cantidad de personas en este equipo es de al menos dos barra. Las personas de tres no pueden beber té con leche, todos los amigos de atrás se han ido, vamos. Tan pronto como salieron las palabras, los clientes de la parte trasera sacudieron la cabeza con decepción y abandonaron la línea. Sin embargo, todavía hay gente que tiene la mentalidad de intentar quedarse en el equipo. Oye, Ki Tian, ¿conoces al rey kurdo? En este momento, había un extraterrestre con piel mollada y manchas oscuras en todo su cuerpo, saltando hacia adelante y mirando a Ki Tian con una sonrisa. No sé. Ki Tian miró a la otra parte, negó con la cabeza, no me impida hacer té con leche, si quiere té con leche, vaya en la fila detrás, no salte en la fila. Ki Tian conocía a este tipo. ¿No es este el subordinado de Frieza, Kyuji? ¿Pidió té con leche para el padre de Frezer? No hice té con leche para atrapar a Frezer y a su padre. Estaba pescando Uis. Frieza es una lana. Puedo matarlo con un dedo. Mentiste. ¿Crees que no sé quién eres? Eres Saiyan. Saiyan conoce al rey kurdo y al ejército de Frezer. Kyuji estaba furioso en ese momento, señalando a Ki Tian en voz alta, HMPH, no te engañes. Después de escuchar las palabras de Kyuji, muchos clientes estaban tan asustados que rápidamente le dieron un asiento. No entregues tu propia vida solo por beber té con leche, no vale la pena ganarlo. Yo, yo, yo le di mi puesto a este adulto. El cliente que estaba en la cima fue asesorado y cedió su asiento. Hum, hum, Ki Tian, si quiero tomar té con leche, todavía tengo que hacer fila. Kyuji sonrió con desprecio y caminó hacia el frente. Será mejor que me prepares té con leche, si el rey kurdo no lo bebe. Si está satisfecho, demoleré su tienda de té con leche. Además, me temo que no lo sabes, tu planeta Saiyan ha sido destruido y solo quedan unas pocas personas en tu tribu. Corta, tu poder de combate es solo 100 idiota. Auge. Kyuji no se molestó en escuchar a Kyuji hablando interminablemente junto a él, y luego agitó suavemente su mano, una poderosa energía cubrió el cuerpo de Kyuji. Al escuchar un ruido amortiguado, Kyuji casi no reaccionó antes de volar rápidamente. Auge. El cuerpo de Kyuji penetró rápidamente en la montaña detrás de él y voló a miles de metros de distancia. Kyuji, muere. Todos quedaron atónitos. Déjame ir, el dueño de esta tienda de té con leche es tan poderoso. Mucha gente conoce a Kyuji. Se dice que esto puede considerarse como el hombre capaz de Lord Frezer. Como resultado, el dueño de la tienda de té con leche le dio una bocetada. Tú, regresa y dile a Kuldish y Frieza, si quieres tomar té con leche, solo haz fila, de lo contrario no tienes que hablar. Kitian señaló al hermano menor de otra legión de Frezer con una cara fría. Tú eres el hermano pequeño estaba asustado, un poco incoherente, y quería fingir, pero tenía miedo de ser golpeado hasta la muerte. El hermano menor también vio que en este momento, la efectividad de combate de Kitian es de solo 100. La pregunta es, ¿cómo podría el maestro Kyuji morir a golpes con un poder de combate de 100? No te vas de aquí. Es una monstruosidad frente a mí. Kitian dijo con frialdad. Capítulo 10 Mi primer amor fue una chica con cola de caballo. El hermano pequeño tropezó y se escapó. Pronto, el hermano pequeño fue a un lugar donde no había nadie, abrió el comunicador y se puso en contacto con su jefa Dodoria. ¿Qué? ¿El tipo Kyuji fue asesinado a golpes por el dueño de la tienda de té con leche cuando estaba comprando té con leche? Dodoria no reaccionó. Eres demasiado aleatorio. ¿Por qué fue asesinado a golpes por el dueño de la tienda de té con leche? Maestro Dodoria, el dueño de esta tienda de té con leche es Saiyan, es realmente extraño, su poder de combate es de solo 100. El hermano pequeño estaba un poco confundido. ¿100 de poder de combate? El detector debe estar funcionando mal. Dodoria respondió. Si, debería ser un mal funcionamiento del detector, pero el detector de Kyuji también muestra que su poder de combate es 100. El hermano pequeño se secó el sudor y dijo un poco confundido. ¿El detector no funciona correctamente? ¿Fallaron los dos detectores juntos? HMPH, Saiyan está casi todo aniquilado, ¿sigue siendo tan arrogante? Dodoria sonrió levemente, espera, lo conoceré en el pasado y quiero que sepa cómo provocarnos. Si el maestro Dodoria toma el tiro, definitivamente se sentirá miserable. El hermano menor exhaló un suspiro de alivio. Lord Dodoria es un luchador de élite de Lord Frieza. La tienda de té con leche del viejo Ki. Vi a Kitian estirar los brazos y emergió la energía de su cuerpo, actuando rápidamente en más de 260 tazas. De repente, estas 260 tazas se suspendieron. Espantar. Un gran balde de leche se aglomeró y formó lentamente, se reunió sobre el cielo, se dispersó en 260 porciones y se esparció en estas tazas. El té preparado de antemano también cayó en la taza de la misma manera. Kitian controló el azúcar blanco, y cuando el vacío se roció así, el azúcar blanco también entró inmediatamente en la taza. Finalmente, agregue algunos condimentos. Los condimentos se utilizan para aumentar el sabor del té con leche. Esta es la fórmula única de Kitian. Algunas personas han pensado en hacer té con leche hecho por Kitian, pero siempre sienten que les falta un poco de sabor. El sabor que falta es el condimento. En menos de un minuto, Kitian preparó por completo más de 260 tazas de té con leche. Silbido. Más de 260 tazas de té con leche fueron suspendidas junto a más de 260 personas frente al lugar. Una taza por persona. Además de las más de 700 tazas hechas antes, se han elaborado las 1000 tazas de té con leche de hoy. No es que Kitian no tenga materiales para seguir haciendo té con leche. Pero Kitian está participando deliberadamente en el marketing del hambre. Si no participa en el marketing del hambre, ¿cuándo puede atraer a Whis? Y este método de marketing del hambre también es muy bueno, al menos hace que más personas quieran beber el té con leche que hice. El único té con leche en todo el universo. Eso es. Después de que estas 260 personas recibieron el té con leche, todos se fueron felices. Sobre la tienda de té con leche. Champa y Vados miraron en silencio a la tienda de té con leche de abajo y a Kitian en la tienda de té con leche. El método de este niño para preparar bebidas es bastante único. Parece que tiene cierta fuerza. Champa sonrió. Es una pena que hoy estén todas agotadas. Es realmente lamentable venir. Vados pareció decepcionado. H.M.P.H. Soy dioses de la destrucción, quiero beber té con leche, todavía no creo que me rechace. Champa buzó. Champa-sama debe comportarse primero y luego luchar. Vados sugirió. Después de todo, este no es nuestro sexto universo. Si destruyes este planeta, Lord Beerus se despertará y luchará desesperadamente contigo. ¿Le tengo miedo a ese tipo Beerus? Champa dijo con rigidez. Bueno, bajemos, echemos un vistazo y preguntemos cortésmente. Vamos. Vados asintió. Eh. Eh. Champa y Vados cayeron del cielo y aterrizaron en la puerta de la tienda de té con leche de Kitian. Kitian. Punto punto punto. Frotto. ¿Por qué están estos dos bienes aquí? El chico Wiss no vino, pero atrajo a Ángel y Gods of Destruction del sexto universo. Chico, ¿sigues vendiéndote con leche? Champa preguntó directamente. Gods of Destruction es un genio. Champa sintió que ya era muy amable. Lo siento, solo se venden 1,000 copias al día. Hasta que se agote la venta, la participación de hoy se ha ido. Kitian negó con la cabeza, este amigo vendrá en nuevo mañana. Obviamente todavía tienes los ingredientes, ¿qué tal si haces dos copias más? Champa dijo con la cara negra. Efectivamente, este niño no se metió en aceite y sal. ¿Debería destruirlo? Amigo Kitian, los dos venimos de un lugar muy lejano, ¿podemos cuidarlos especialmente? Vados sonrió suavemente y dijo suavemente. Uh, ya que esta hermosa mujer lo dijo, entonces prepararé dos copias más. Kitian asintió suavemente, mi primer amor es una chica con una cola de caballo, se parece mucho a ti. Champa, Vados, punto punto punto. Oh sí. Vados volvió a sonreír en su rostro. Sin mencionar que Kitian vio a Vados en manga o anime antes, y sintió que Vados se veía así. Aunque se ve bien, pero el color de la piel es realmente insoportable para mirarlo directamente. Pero cuando lo vi hoy, Kitian se sorprendió. Digno de ser un verdadero dios. Vados tiene su propio espíritu de hada, que de ninguna manera es comparable al de las chicas comunes. Incluso si es una chica hermosa como ella, pero quizás debido a la falta de Xi'an Qi, en comparación con Vados, hay una gran brecha. Al ver el día de hoy, Kitian sabía lo que es una mujer perfecta. El aspecto y la figura de Vados son perfectos. Si el color de la piel se puede cambiar al mismo tono de piel que el mío, entonces Universe definitivamente no podrá elegir una segunda belleza de ese tipo. Parece que soy capaz de distinguirlo. También está Ángel, la belleza de Macarita. No sé quién es más guapo que Macarita o Vados. Este tipo de cosas en realidad no es una buena comparación. Es como dejar caer un fajo de billetes y una moneda de oro al suelo. ¿Qué elegir? Elige una lana. Todo lo que quiero. Kitian piensa mucho a la vez. Por favor, espere un momento. Después de que Kitian terminó de hablar, comenzó a prepararte con leche nuevamente. Después de escuchar lo que dijo Kitian, muchas mujeres alienígenas comenzaron a intentar hacer una cola de caballo. Inesperadamente, al dueño de la tienda de té le gustaría tener chicas con coletas. Oye, Matra, no tengo pelo, entonces, ¿por qué me hago una cola de caballo? Un extraterrestre señaló su calva y verde cabeza y sonrió amargamente a su compañero. Eres hermafrodita. Puede que no le gustes al dueño de la tienda de té con leche, así que olvídalo. Matra exclamó. Quizás al jefe le gusta un extraterrestre andrógino como yo. El alienígena se palmeó el pecho. Los oídos de Kitian son muy sensibles y, después de escuchar las palabras de este tipo, su rostro se pone negro. Kitian realmente quería abofetear esto hasta matarlo. ¿A quién le gustaría tanto a alguien como tú? Hazme rodar lo más lejos posible. Incluso si hoy vienen chicas bonitas con coletas, no las venderán más. Se han ido todos. Kitian saludó a los clientes que todavía se estaban reuniendo. Capítulo 11 El sexto dios más grande del universo Todo se ha ido. Champa también sintió que las personas cercanas se interponían en su camino y los saludó. De repente, una poderosa energía invisible fue liberada de las manos de Champa. Una ráfaga de viento sopló en la escena. La multitud reunida alrededor se dispersó de inmediato. No tenía sentido quedarse y el té con leche ya no estaba a la venta. Es mucho más tranquilo ahora. Champa sonrió triunfante. Kitian preparó rápidamente dos tazas de té con leche. Kitian le entregó el té con leche a Vados. Gracias. Vados agradeció cortésmente y preguntó. ¿Cuánto? Es gratis para ti. Kitian sonrió y le entregó otra taza de té con leche a Champa. Tienes que agregar dinero extra, porque solo hay 1,000 acciones al día, y hoy son extra, por lo que debes pagar el precio habitual de 10 dobles, ¿no? ¿Esto es demasiado? El rostro de Champa se puso negro por un instante, y casi apretó el té con leche que tomó. ¿De qué estás hablando? ¿Me pediste que pagara 10 veces el precio habitual? ¿Sabes quién soy? Champa enfureció. Maestro Champa mantén la calma y no necesitamos dinero. Vados persuadió rápidamente, por temor a que Champa realmente destruyera a Kitian con rabia, probemos primero el sabor del té con leche. Champa suena bien. Pruebe esto primero si sabe bien o no, y luego busque a este niño para liquidar la cuenta. Champa tomó un sorbo. Después de beber este sorbo, los ojos de Champa se iluminaron y su rostro se llenó de emoción y entusiasmo sin fin. Vados también tomó un pequeño sorbo en silencio. De repente, las cejas de Vados comenzaron a bailar. Al mismo tiempo, el rostro de Vados se sonrojó. Es tan delicioso. Esta es la primera vez que tomó un trago tan bueno. Vados agitó la boca, lo bebió y se sintió insatisfecho. La entrada es densa y suave, dulce y cálida, fragante y húmeda, lo que da a la gente una sensación de confianza. Sin la nobleza y la elegancia del vino tinto, o la exquisita modernidad del café, tiene una fragancia cálida y fragante. Vados murmuró. Decir, no es exagerado ser llamado el mejor del mundo. No esperaba una bebida tan deliciosa en este mundo. Extraordinario. Siento que he vivido en vano todos estos años. Champa explotó, las lágrimas casi cayeron. ¿Cómo puede haber una bebida tan buena en este mundo? Las bebidas que solía beber eran orina. Inmediatamente después, Champa volvió a mirar a los ojos de Kitty Ann y no hubo un poco de hostilidad. Esto es tan especial. No digas que esta taza de té con leche cuesta diez veces el precio, solo te doy una galaxia, no creo que sea una pérdida. ¿Está bien el sabor? Kitty Ann preguntó con una sonrisa. Oh, está delicioso. Vados exclamó. ¿Cómo se le ocurrió a su hijo esta bebida peculiar? Champa también preguntó emocionado con los ojos brillantes. Investiga e investiga de manera casual, así como así. Kitty Ann sonrió. ¿Puede alguna investigación e investigación producir una bebida tan increíble? Champa realmente sintió que este niño era increíble. ¿Puedes hacer algo más que té con leche? Vados no pudo evitar preguntar. De alguna manera, pero ahora solo quiero hacer té con leche. Quiero vender mi té con leche a todo el universo. Kitty Ann dijo con una sonrisa. Pero su té con leche ya es muy popular en todo el universo. Vados sonrió. Quiero hacer de mi té con leche un nombre familiar. Creo que hay mucha gente que desconoce la existencia del té con leche. Kitty Ann gimió con la barbilla. Mi mayor deseo es que todos beban el té con leche que hice. Vados. Punto punto punto. Champa. Su hijo solo vende 1,000 copias al día. ¿Sabes qué tan grande es tu universo? ¿Cuántas personas hay en tu universo? Champa preguntó con gravedad. ¿Nuestro universo? ¿Cómo escuchas tu tono? ¿No pareces ser de nuestro universo? ¿Hay otros universos además de nuestro universo? Kitty Ann miró a Champa pensativo. Chico, eres muy inteligente. Champa sonrió. Tu universo se llama el séptimo universo. Y nosotros dos venimos del sexto universo. Limitas tu té con leche a tu universo. Tu visión es un poco miope. Deberías vender tu té con leche a todo el universo. Pero tienes mil porciones al día. Y mucho menos a todo el universo. E incluso la gente de un planeta no es suficiente para beberlo. Si no funciona en el futuro. Abre una cadena de tiendas y vende té con leche en todo el universo. Kitty Ann asintió levemente. ¿Solo diré que su hijo tiene miopía? Champa negó con la cabeza y le dijo a Kitty Ann. ¿Cómo se dice? ¿Planeo vender el té con leche a todo el universo? ¿Todavía dices que soy miope? Kitty Ann preguntó de vuelta. ¿Sabes quiénes somos? Champa sonrió. Kitty Ann negó con la cabeza. Bado solo se encargó de probar el té con leche y no tenía el significado de leer el mundo interior de Kitty Ann en absoluto. Muchacho, tu suerte está aquí. Somos el dios más grande del sexto universo. Champa bajó la voz y le susurró a Kitty Ann. Ustedes son dioses. Kitty Ann mostró una expresión de sorpresa. HMPH, ¿no puedes pensar en eso? Champa estaba muy satisfecho con la expresión de Kitty Ann, ¿cómo está? ¿Estás interesado en venir a nuestro sexto universo para desarrollarte? No interesado. Kitty Ann se negó directamente. Champa. Chico, si no fuera por tu té con leche para hacerlo delicioso, tu rechazo a mi actitud sería suficiente para arruinarte. Me estoy desarrollando bien en este planeta. Me preocupa no poder adaptarme a un nuevo entorno. Kitty Ann le dio a Champa un paso por el camino. Realmente no te metas con estas cosas. Con mi fuerza actual, incluso si me convierto en Super Saiyan, no soy un oponente de este tipo. Bueno, acéptalo cuando lo veas. Efectivamente, después de escuchar las palabras de Kitty Ann, la actitud de Champa también se volvió más relajada. No esperaba que incluso los dioses vinieran a probar mi té con leche. Kitty Ann sonrió levemente y luego preguntó. Por cierto, ¿qué dios eres? Te digo, soy dioses de la destrucción, dioses de la destrucción Champa del sexto universo, este es Vados Ángel. Champa dio una presentación orgullosa. Lo siento, perdóname por mi ignorancia. Nunca he oído hablar de la existencia de dos grandes dioses, Kitty Ann se rascó la cabeza, también tenemos dioses de la destrucción y ángel en el séptimo universo, ¿verdad? Por supuesto, cada universo tiene sus propios dioses de la destrucción y ángel. Champa asintió. No sé si el ángel de nuestro universo también es una chica bonita con una cola de caballo. Murmuró Kitty Ann. Champa, atrévete a amar a tu hijo por la niña bonita. No lo pienses, tu ángel del universo es un hombre. Respondió Champa. ¿Qué? ¿Son hombres? Pensé que ángel era toda una mujer. Kitty Ann perdió la voz. Capítulo 12 Quiero ser un ángel interno. Vaya, si es porque continuó Champa. Ejem, este señor dios es de la destrucción, todavía me llamas Kitty Ann, no soy un niño. Kitty Ann interrumpió. Champa lo miró fijamente. Este señor dios es de la destrucción, continúas diciendo. Kitty Ann dijo. Estoy escuchando. Kitty Ann es una típica bocetada para dar una dulce a su faiza. O en otras palabras, caminar con cautela sobre las escamas invertidas de Champa. Kitty Ann está seguro de que en este séptimo universo, es posible que Champa no se atreva a destruirme fácilmente. Además, si me destruye, ¿quién le preparará té con leche? A menos que un día, este tipo bebiera suficiente té con leche. Basta té con leche, hay nuevos productos. Chico bueno, te llamo Kitty Ann Champa continuó, si es por problemas ambientales, no creo que sean gran cosa. Los universos sexto y séptimo pertenecen al universo compañero, chicos. Aquí hay planetas ordinarios, así como nuestro sexto universo. Con mi capacidad, puedo crear el mismo entorno para ti. En realidad, mi mayor ideal no es hacerte té con leche. Kitty Ann negó con la cabeza y suspiró. Oh. ¿Tienes otros ideales? Dilo, podría ayudarte a darte cuenta. Champa dijo. Tu bendición no es pequeña, como el dios supremo del sexto universo, deja que realices un pequeño el deseo aún es fácil de cumplir. Quiero ser el mejor del universo, ¿puede este señor dios desde la destrucción ayudarme a lograrlo? Preguntó Kitty Ann. Champa, jajaja, finalmente encontraste a la persona adecuada. Champa rió después de un breve silencio. ¿Cómo se dice? Preguntó Kitty Ann, rascándose la cabeza. Gods of Destruction es el dios más poderoso de este universo. Puedo aceptarte como aprendiz. Champa le dijo a Kitty Ann. Por supuesto, la premisa es que puedes prepararme té con leche todos los días. Bueno, déjame considerarlo. Kitty Ann vaciló con la barbilla. A Champa le dolieron las muelas de rabia. Quiero aceptar un aprendiz de Gods of Destruction, pero este niño todavía duda. Eso, definitivamente no es mi intención desagradarme. De hecho, prefiero encontrar una mujer hermosa para ser maestra. Dijo Kitty Ann, mirando en silencio a Vados que estaba bebiéndote con leche. Vados también se sorprendió un poco. ¿Es ángel fuerte o dioses de la destrucción fuerte? Preguntó Kitty Ann. Eh, por supuesto que Gods of Destruction es más fuerte. Champa se señaló la nariz con el pulgar. Vados no habló y solo miró a Champa con una sonrisa. Champa se veía un poco peludo y su rostro cambiaba una y otra vez. Vados, no me mires así, ¿de acuerdo? Es raro. Maestro Champa es lo que dices. Vados se rió entre dientes. En este planeta humano, Vados no es fácil de mover. Si derrotó al maestro Champa aquí, el maestro Champa parecería estar muy avergonzado. Olvídalo, vuelve y salda cuentas con él. También puedes dejar que Vados te enseñe. Simplemente no tengo ningún interés en liderar aprendices. Champa los opesó con cuidado, pero no hubo objeciones. Mientras puedas seguirme a mi planeta, puedo dejar que me prepares té con leche. ¿Quién te enseñó a ser diferente? Puedo enseñarte Kung Fu, pero nunca acepto aprendices. Vados miró a Kitian y dijo, tienes una buena base y un talento excelente. Si practicas bien, no es un gran problema alcanzar el primer nivel del universo. Dije el primero en el universo se refiere al primero en el universo de los seres humanos. Si quieres superar a este señor dioses de la destrucción, me temo que todavía hay muchas dificultades. Soy un miembro del séptimo universo después de todo. En caso de que me desempeñe demasiado bien, un día de repente quieres que sea tu pasante dioses de la destrucción. ¿Me dejarán ir los dioses de la destrucción del séptimo universo? Kitian mostró una expresión preocupada en su rostro. Champa y Vados se miraron. Inmediatamente después, Champa estalló en carcajadas. Chico, eres tan talentoso. Nunca pensé en buscar una pasantía en Gods of Destruction. Todavía no me he convertido en dioses de la destrucción. Solo cuando haya suficientes dioses de la destrucción encontrarás un nuevo dios de la destrucción. Puede estar seguro de que este tipo de cosas es absolutamente imposible. Champa sonrió, no te preocupes por eso, chico, incluso si te desempeñas muy bien, es posible que el tipo Beerus no pueda verte. ¿Beerus? ¿Son los dioses de la destrucción de nuestro universo? Kitian pensativo. Nada mal. Champa asintió. Quiero decir si, si realmente me convierto en el interno del sexto universo dioses de la destrucción, Lord dioses de la destrucción, Beerus no me molestará. Kitian preguntó de nuevo. ¿Crees que es el sistema de registro de hogares de algunos humanos? Mientras vivas en el sexto universo durante más de un año, te convertirás en un humano del sexto universo. No tiene nada que ver con el universo en el que naciste. Champa dijo, incluso si un día te conviertes en los dioses internos de la destrucción en el sexto universo, Beerus no te hará nada. Eso es bueno, así que puedo estar seguro. Kitian asintió. Entonces, ¿puedes volver con nosotros? Champa sonrió. HMM, no hay problema. Kitian estuvo de acuerdo fácilmente. Oh, entonces hay té con leche fresca para beber todos los días. Vados chasqueó los labios, sonriendo. ¿Quién dice que no lo es? Este viaje no fue en vano. Champa también sintió que la cosecha fue bastante rica. Entonces, regresemos. Saludó Vados. Chico, Er, Kitian, ven y abrázame, estos dioses de la destrucción te llevarán a volar. Champa hizo una seña a Kitian. Quiero abrazar a la hermana Vados. Dijo Kitian, dando un paso adelante y abrazando a Vados por detrás sin ceremonias. Vados, punto punto punto. Tú decides. Champa puso los ojos en blanco. Da la casualidad de que tampoco quiero que lo sostengas. Eres un hombre abrazándome, es tan receptivo. Es bueno si sostienes a Vados. Justo cuando Vados y Champa estaban a punto de despegar. Oye, ¿eres el saiyan Kitian? Una voz sonó no muy lejos. Kitian miró fijamente y descubrió que era Dodoguía quien estaba hablando. Vamos. El cetro en la mano de Vados golpeó el suelo. Gritar. Vados se convirtió en una llama brillante como un diamante, corrió hacia el cielo con Kitian y desapareció en un instante. Champa también se convirtió en una llama brillante, se hundió en el vacío y pronto desapareció. Dodoría se quedó helada. ¿Quiénes son? Esta velocidad, casi no hay nadie. ¿Dónde murió Kyuji? Dodoría de repente tuvo un mal presentimiento y preguntó a sus subordinados a su alrededor. Maestro Dodoría, el maestro Kyuji pareció ser golpeado por ese saiyajin de una vez, ese rastro si lo es. El hermano pequeño señaló un rastro en la distancia. Capítulo 13 Todoría voló rápidamente en la dirección del rastro. Pronto, Dodoría encontró el cuerpo de Kyuji a pocos kilómetros de distancia. Kyuji murió en una miserable vejez. Dodoría pudo ver que este producto se disparó en segundos. Al ver la muerte de Kyuji, Dodoría no pudo evitar temblar. Muy atemorizante. Debe ser extraño. No, tengo que informar de esto a su excelencia Frecer de inmediato. Además, ese gato gordo me resulta familiar. Siempre siento como si lo hubiera visto en alguna parte. Y la mujer de piel azul y cabello blanco. También siento como si lo hubiera visto en alguna parte. Dodoría se puso inmediatamente en contacto con Frieza. Frecer, el planeta número 83. En este momento Frieza ya ha regresado a este planeta. Su excelencia Frieza, Dodoría acaba de llamar y dijo que hay un informe importante. Bailib lo dijo respetuosamente. Oh, ¿qué pasa? Conecta el teléfono. Frecer saludó. Su excelencia Frieza, Kyuji está muerto. Dodoría dijo de inmediato. Dodoría, ¿es esto lo importante de lo que estás hablando? No es más que morir Kyuji, aunque su efectividad en combate ha superado los 10,000. Frecer sonrió levemente, sintiendo a Dodoría un poco preocupada, y preguntó casualmente. Por cierto, ¿cómo murió? ¿Lo mataron a golpes? Sí, según los informes de su personal, fue asesinado por el Saiyajin del planeta Banfte por un segundo. Dodoría respondió de inmediato. Oh. ¿Saiyajin del planeta Banfte? Frecer estaba un poco sorprendido. Dijiste que Saiyajin no era el que hacía té con leche, ¿verdad? El té con leche que preparó tiene un sabor único. Dodoría quería llorar. ¿Tiene sentido el té con leche ahora? ¿Quieres decir que Kyuji fue asesinado por ese tipo? Frecer resopló. Hasta donde yo sé, el poder de combate de ese tipo es solo 100. ¿Cómo lo hizo? Esto, los subordinados acaban de venir a este planeta y planean ajustar cuentas con él, Dodoría respondió rápidamente. Oh. ¿Entonces? Frecer preguntó con una sonrisa. Entonces, el subordinado vio dos caras conocidas y desconocidas y se lo llevó. Dodoría respondió de inmediato. ¿Qué es una cara familiar y desconocida? Háblame. Frecer dijo con severidad. El subordinado vio un gato gordo y una mujer con un cetro en la mano. La mujer tiene tez azul y cabello blanco. El gato gordo es la imagen de un gato morado erguido. Es obeso, con cola corta y cuello. Con un fondo negro y un borde de tela blanco, vuela tan rápido que no puedo ver mucho. Dodoría respondió. ¿Qué? ¿Lor Beerus? Frecer estaba asustado. ¿Beerus? Dodoría también se sorprendió. Está bien, ya veo, no tienes que preocuparte por esto. Frecer sabía que estaba equivocado y le dio una orden a Dodoría, que fue la interrupción de la llamada. Dodoría parecía aturdido. Acabo de ver a Lord Freer aparecer muy asustado a través del video. ¿Quién es Beerus? ¿Qué tan familiar te suena este nombre? ¿Cómo recuerdo vagamente que un gato así apareció junto a Lord Freer? Además del gato, también hay un hombre de piel azul y pelo blanco. En ese momento, estaba lejos y no noté la expresión de su excelencia Frieza. Dicho esto, el tipo llamado Beerus debería ser terrible. Incluso Lord Freer estaba tan asustado. Y Lord Freer acaba de escuchar su nombre. Freer, el planeta número 83. Su excelencia Frieza, es el señor Beerus a quien vio Dodoría. Baila Ibrú también se sorprendió, el sudor frío resbaló por su rostro. Como niñera personal de Frieza, Baila Ibrú naturalmente ha visto a Beerus y Luis. No está diciendo el señor Beerus que va a tomar una siesta. Dijo que yo era responsable de destruir el planeta, así que me desperté tan pronto. Freer también se sorprendió un poco, sintiéndose un poco desconcertado. Su excelencia Frieza, siento que la situación está un poco mal en el fondo. Baila Ibrú dijo en profunda reflexión. ¿Cómo se dice? Freer preguntó. Según la descripción de Dodoría, el Beerus-sama que vio era más gordo, llamándolo gato gordo. Pero según nuestro entendimiento, si vemos a Beerus la primera vez que lo vemos, es imposible llamarlo gato gordo. Ah. Baila Ibrú respondió. Además, la persona que está al lado del maestro Beerus, aunque se parece un poco a una mujer, es un hombre después de todo, por lo que es fácilmente reconocible. No importa lo estúpido que sea Dodoría, es imposible. Tienes un problema tan grande con tus ojos. ¿Quieres decir que sí, la gente está fingiendo ser Lord Beerus? Freer lo entendió. No es imposible. Baila Ibrú asintió. Entonces, ¿a dónde fue este tipo que se hizo pasar por Lord Beerus? Freer preguntó retóricamente. Esto estoy sugiriendo, ¿quieres ponerte en contacto con Lord Beerus? Informe esto a Lord Beerus. Sugirió Baila Ibrú. Baila Ibrú, estás equivocado. En este momento, es mejor hacer más que menos. Estás a mi lado todo el día, ¿no sabes la verdad de que un compañero es como un tigre? Freer resopló y miró a Baila Ibrú. Dijo. Aquellos que se atreven a fingir ser Lord Beerus, no, la otra parte puede que no sea un humano, me temo que también es un dios. ¿Por qué deberíamos tener problemas con Dios? Baila Ibrú rápidamente hizo una reverencia y saludó, sintiendo que lo que Freer había dicho era demasiado correcto. Es solo Kyuji quien murió, déjalo ir. Freer sonrió levemente, uh, se llevaron otros a Iyajin, ¿y qué? Planeta Beerus. Whis sostenía el cetro en la mano y observaba en silencio la bola de cristal en el cetro y lo que sucedía en el planeta Banfout en la bola de cristal. ¿Té de la leche? Nunca bebí este tipo de bebida. Mi hermana es tan astuta. Vienes a nuestro universo a beber té con leche. Incluso trajiste el té con leche con la tetera. Hermana, eres demasiado. De alguna manera me dejas probar el té con leche antes de hablar de ello. Maestro Beerus, despierte pronto. Whis saludó a Beerus que estaba durmiendo. Beerus no pareció escucharlo y el ronquido se hizo más fuerte. Auge. Whis golpeó con un cetro la cabeza de Beerus. De repente, una gran bolsa se hinchó en la cabeza de Beerus. Beerus todavía no tenía la intención de despertar. Whis simplemente agarró a Beerus por la cola y lo arrojó al lago distante. Pasaron unos 20 minutos antes de que Beerus se elevara hacia el cielo desde el lago. El pez profético se sorprendió y rápidamente se escondió detrás de Whis. Beerus, tu chico quiere asustarme hasta la muerte. ¿Quién me arrojó al lago? Beerus miró a Whis con la cara negra. Nadie más puede hacer este tipo de cosas excepto Whis. Capítulo 14 Whis. El té con leche es delicioso. Oye, Lord Beerus se cayó mientras caminaba sonámbulo. Whis no lo admitió. Beerus. Punto punto punto. ¿A quién le estás mintiendo? Continúas editando. Sí, pez profético. Whis sonrió y le dijo a los peces proféticos. El pez de la predicción asintió vigorosamente. Whis, tú y yo pertenecemos juntos. Está bien, sé que lo hiciste, no lo niegues. Beerus preguntó enojado. ¿No te lo dije? No me molestes tomando una siesta. Maestro Beerus, no quería perturbar su sueño, pero hay una cosa importante que tengo que decir. Whis suspiró. ¿Qué pasa? Beerus se frotó los ojos y volvió a bostezar. Diga rápidamente, tengo mucho sueño, me despertó tan pronto como entré en el sueño profundo. Mientras dormías, Lord Champa y su hermana vinieron a nuestro universo. Whis dicho. ¿Por qué vino ese chico Champa a nuestro universo? Beerus frunció el ceño. Debe sentirse bien. Este asunto, tengo que empezar con el planeta ordinario. Whis dicho. Planeta ordinario, ¿no es esa nuestra cafetería? ¿Qué pasó con ese planeta? Beerus preguntó. ¿Quieres decir que Champa fue al planeta ordinario? Ja ja ja, debe pensar que nuestra comida es mejor que su sexto universo. ¿No es delicioso? Recientemente, nació un nuevo tipo de bebida llamada té con leche en el planeta Van Fout, y se vendió rápidamente en todo el mundo, e incluso en todo el universo del norte. Whis sonrió. ¿Qué té con leche? Nunca lo oí. Beerus negó con la cabeza. En resumen, es una bebida que se elabora mezclando leche y té, y agregando azúcar. Whis explicado. ¿Puede ser delicioso? Beerus bostezó. ¿Cómo puede venderse bien en el universo del norte si no es bueno? Whis sonrió. Whis, ¿qué quieres decir? ¿Y el té con leche? ¿Lo trajiste de vuelta? Si sabe bien, lo sabremos si lo probamos. Beerus dijo enojado. ¿Me despertaste solo por una bebida nueva? ¡Qué desvergonzada eres! Pensé que era una especie de manjar. Resultó ser solo una bebida. No quiero beberlo ahora, porque el maestro Champa y mi hermana han traído la tetera con leche al sexto universo. Whis suspiró. ¿Qué dijiste? Beerus finalmente entendió esta vez. Champa, bastardo. Eres demasiado. Sí, Lord Beerus, lo escuchaste bien. Whis asintió. Vamos, vamos al sexto universo ahora mismo, voy a buscar al chico Champa para liquidar la cuenta yo mismo. Beerus exclamó enojado. Por favor, espere un momento, Lord Beerus. Whis pensó por un momento, luego buscó con la bola de cristal en el cetro. ¿Qué estás haciendo? Beerus preguntó desconcertado, y no pudo evitar bostezar de nuevo. Esto es tan especial. Se despertó antes de estar completamente despierto. Tengo mucho sueño. Antes de ir a buscarlos, probemos el té con leche si sabe bien o no. Whis sugirió. Si no sabe bien, no tienes que ir tan lejos. Dicho eso, no me he despertado todavía. Beerus se estiró. Lo encontré. Sus ojos se iluminaron y sonrieron. Aquí hay una taza de té con leche fresca. Lo acabo de hacer hoy. Esta persona no quiso beberlo después de comprarlo. Lo puse en el frigorífico. Supongo que planeo disfrutarlo por la noche. Ven aquí ahora. Sugirió Beerus. Oh, me temo que esta persona no tendrá la suerte de disfrutarlo. Whis sonrió. Se rompió. Sobre el cetro en la mano de Whis, emergió el poder de Ángel. En un abrir y cerrar de ojos, el té con leche del frigorífico desapareció. Eh. En un abrir y cerrar de ojos, Whis transfirió una taza de té con leche al planeta Beerus. Abrió la tapa y se convirtió en tres tazas, y vertió el té con leche de manera uniforme en las tres tazas. Whis, Beerus y Propeck y Fish tienen una bebida por persona. Los tres miraron con curiosidad el té con leche dentro del edredón transparente. ¿Esta cosa sabe bien? Beerus negó con la cabeza. Huele bien. Whis tomó el vaso de agua y tomó un sorbo. De repente, Whis sintió una emoción y un entusiasmo inexplicables. Esta sensación sedosa, los labios de Whis empezaron a bailar. Es tan delicioso. El aroma de la leche y el té se mezclan. No esperaba que fuera así. Esta es la mejor bebida que he bebido. Whis parpadeó, todavía pensando. Beerus también tomó un sorbo. Inmediatamente después, los ojos de Beerus liberaron luz. ¿Esto es té con leche? Las lágrimas de Beerus casi caían y estaba completamente somnoliento. Esta es la primera vez que tomó una bebida tan deliciosa, es delicioso, es delicioso. El pez de predicción también se asombró. Se rompió. Beerus arrebató directamente el té con leche de las manos de Propeck y Fish. Ey, Beerus, ¿qué estás haciendo? Exclamó el pez profeta. Eres un pez. Beber té con leche es un desperdicio. Estos son todos míos. Beerus no fue educado y bebió el té con leche que predijo directamente el pescado. No queda gota. Excesivo, el pez de predicción quería llorar. Se rompió. Después de que Beerus bebió las dos tazas de té con leche en su mano, la energía destructiva floreció levemente. De repente, estas dos tazas vacías se convirtieron directamente en escoria y quedaron completamente destruidas. Maldita champa. Robé mi casa. No solo eso, sino que también se llevó nuestra olla. Beerus apretó los dientes y dijo. Quiero beber té con leche, y quiero quedarme con el tipo que hace té con leche. A nuestro universo. Entonces, vámonos, maestro Beerus. Whis estuvo profundamente de acuerdo. Gritar. Whis y Beerus se convirtieron en una llama brillante, se hundieron rápidamente en el cielo y zumbaron en dirección al sexto universo. En la carretera. No, no le dije a Frieza ese tipo antes de irme a la cama y le pedí que me ayudara a mirar el planeta de los Banfongs. Beerus de repente pensó en algo, descansando su barbilla pensando, por cierto, frecer tomó té con leche con ese tipo. Oh. Déjeme ver. Whis sacó el cetro y verificó los movimientos de frecer a través de la bola de cristal en el cetro. Pronto, Whis vio a Frieza admirando la destrucción del planeta Vegeta mientras sostenía té con leche. Maestro Beerus, mire. Proyectó esta imagen a través del cetro. ¿Es este planeta Vegeta? ¿El planeta de Saiyan? Beerus asintió, quería destruir este planeta antes de irme a la cama, bueno, esto es lo que frecer hizo bastante bien. Capítulo 15 Los villas despiertos. Por cierto, el dueño de esta tienda de té con leche parece ser Saiyan. Whis agregado por cierto. ¿De qué estás hablando? ¿El tipo que inventó el té con leche es un Saiyajin? Los ojos de Beerus se agrandaron. Sí. Whis asintió. Esto es un poco problemático. No me lo digas. Quiero destruir el planeta Vegeta. Instó Beerus. Ok. Whis estuvo de acuerdo. Dicho eso, este tipo frecer ya ha bebido té con leche, pero no me dijo que hay algo tan delicioso. Beerus resopló. Incluso si Frieza quiere contarle al maestro Beerus sobre el té con leche, es posible que el maestro Beerus no pueda despertar. Whis sonrió. Dime, es asunto mío que no me desperté, pero él no me lo dijo, es asunto suyo. Beerus dijo con frialdad. Maestro Beerus, ¿vamos a encontrar a Frieza? ¿O ir directamente al sexto universo para rastrear al maestro Champa? Preguntó Whis. No te preocupes por Champa. Debes entrar antes de deshacerte del mundo exterior. Todavía entiendo la verdad. Beerus resopló. Vayamos primero con el tipo frecer y dejemos que trabaje duro. Parece que acaba de arruinar el planeta Vegeta. ¿Eso es? Sí. Whis asintió. En realidad, destruir el planeta no es fácil para el maestro Beerus. Whis, ¿sabes lo aburrido que es repetir el mismo trabajo todos los días? Beerus lo fulminó con la mirada. Ahora, incluso si muevo los dedos, no me molesto en moverme. Whis. Punto punto punto. Nadie se encontró con dioses de la destrucción tan perezosos. Puedes destruir el planeta con tus dedos. Tienes que dejar que Frieza lo haga por ti. Gritar. Al momento siguiente, Whis y Beerus cambiaron de dirección en el cielo estrellado y volaron rápidamente hacia el planeta 83 de Frieza. Diez minutos tarde. Frecer, el planeta número 83. Dentro del palacio de Frieza. Frecer expulsó a todos, luego se arrodilló frente a Beerus con honestidad. Maestro Beerus, estás despierto, Frecer se estremeció. Frecer, escuché que se llevaron al dueño de la tienda de té con leche. Beerus preguntó con una cara oscura. Frecer. Punto punto punto. Esto, Lord Beerus, también acabo de recibir noticias de que se llevaron un gato gordo. Frecer respondió rápidamente y respondió apresuradamente. Esto es tan especial. No quería tener problemas, pero el maestro Beerus llegó a la puerta. ¿Lo llamas Fat Cat? Beerus dijo con cara fría. ¿Sabes quién es? Frecer negó con la cabeza vigorosamente. Él es mi hermano. Beerus dijo con frialdad. La sonrisa de Frecer se solidificó gradualmente, casi orinando en estado de shock, y se inclinó pidiendo piedad. Tampoco sé que es tu hermano. Olvídalo, este nombre es más adecuado para él. Beerus resopló. Frecer exhaló un suspiro de alivio. Tus hermanos no están en armonía. Pero no me lo dijiste después de beber un té con leche tan delicioso. ¿Cuál es tu intención? Beerus preguntó enojado. Quiero decirle al maestro Beerus, pero antes de irse a la cama, el maestro Beerus dijo que si no hay nada particularmente importante, no interrumpa su siesta. Frecer se sorprendió y rápidamente se explicó. Whis, ¿dije algo como esto? Beerus se volvió para preguntarle a Whis. Sí, Lord Beerus dijo eso. Whis asintió, diciendo la verdad. En ese caso, te ahorraré esta vez. La próxima vez que encuentre cualquier alimento o bebida novedosa, debe informarme lo antes posible. ¿Lo entiendes? Beerus dijo, señalando con el dedo el castillo de Frecer. Sea más ligero. Se rompió. De repente, este magnífico castillo de Frecer se hizo añicos como pompas de jabón. Frecer estaba temblando de miedo y un sudor frío brotó de su cuerpo. Vamos, Whis. Beerus saludó a Whis. Ok. Whis asintió. Gritar. Los dos abandonaron rápidamente el planeta 83 de Freer. Al ver la partida de Beerus, Freer también se sintió aliviado. Los hermanos pequeños del planeta Freer estaban todos atónitos. Qué poder destructivo tan poderoso. Lord Freer destruyó el castillo. Sexto universo. Planeta Champa. ¿Cómo es? El medio ambiente de mi planeta no es malo, ¿verdad? Champa sonrió y le dijo a Kitian. Bueno, el ambiente es hermoso. Kitian asintió con la cabeza, luego reflexionó. La pregunta es, ¿hay solo tres de nosotros en un planeta tan grande? Chico, ¿sabes? Este es el reino de Dios, ¿cómo pueden los humanos comunes estar calificados para venir aquí? Champa buzó. Bueno, entonces me gustaría agradecer al maestro Champa. Kitian sonrió levemente. Está bien si lo sabes. Champa sonrió triunfalmente y luego le dijo a Kitian. ¿Ahora puedes hacerte con leche? Vados, obtienes todos los materiales básicos para hacerte con leche. Espere un minuto, maestro Champa. Vados sacó el cetro y miró cuidadosamente la bola de cristal en el cetro. ¿Qué pasa? Preguntó Champa. El maestro Beerus parece haberse despertado y viene rápido hacia nosotros. Vados suspiró. Espero llegar a nuestro planeta en unos 20 minutos. ¿Así que todavía no se lo has ocultado? Champa era una cabeza grande. Sí, las cosas parecen un poco problemáticas. Vados gimió. Date prisa y piensa en una manera, no puedo esconder a Kitian a este niño. Propuso Champa. Es inútil, Whis definitivamente puede encontrarlo. Vados negó con la cabeza. ¿Qué hacer? Champa era culpable de conciencia y no supo qué hacer durante un tiempo. No hay manera. Si Lord Beerus viene a pedir a alguien, ¿no podemos evitar dárselo? Vados negó levemente con la cabeza. Después de todo, Kitian tendrá que vivir en nuestro universo durante un año antes de que pueda convertirse en nuestro sexto universo. Maldición. Si quieres beber té con leche en el futuro, tendrás que volar durante varias horas para beberlo. Champa apretó los dientes, no quería beber. Tengo una forma, pero la premisa es que Kitian debe estar de acuerdo. Vados se volvió para mirar a Kitian. Hermana Vados, por favor dígalo, mientras pueda hacerlo, es absolutamente necesario. Kitian palmeó su pecho. La única forma es convertir a Kitian en los dioses de la destrucción de la pasantía en nuestro sexto universo, de modo que apenas tenga sentido. Vados gimió. Champa. El problema es que corrimos al séptimo universo y trajimos a un humano de regreso a trabajar como pasante en Gods of Destruction. Me temo que el tipo Beerus se burlará de nosotros en el futuro. Champa era una cabeza grande. Acabo de decir que estoy dispuesto a ser la pasantía del sexto universo dioses de la destrucción, tomé la iniciativa de proponerlo. Intervino Kitian. Champa inmediatamente se volvió para mirar a Kitian y le dio un pulgar hacia arriba. Capítulo 16 Beerus. Robaste a alguien en nuestro universo. Chico, eres interesante. Champa asintió alegremente. Eso no es un gran problema. Vados sonrió levemente. Siempre siento que todavía no es correcto Champa se rascó la cabeza. El tipo Beerus definitivamente preguntará. Kitian, ¿por qué viniste al sexto universo para practicar dioses de la destrucción? Eres el séptimo universo como pasante de Gods of Destruction. Ok. ¿Cómo respondes a esta pregunta? Es muy simple, ¿por qué Lord Beerus destruyó mi tierra natal, por qué debería ser un interno en el séptimo universo dioses de la destrucción? Kitian sonrió. ¿Qué quieres decir? Champa se quedó atónita. En nuestro universo, Frieza destruyó mi tierra natal, el planeta Vegeta. Según el chisme, escuché que Frieza hizo esto porque fue ordenado por dioses de la destrucción, Kitian dijo. No sabía quién es dios de la destrucción. En realidad puede hacer que el emperador del universo siga su plan. Desde que te conozco, solo he sabido que tal dios existe. Oh. ¿Existe tal cosa? Champa se llenó de alegría. Vaya, está bien. Vados asintió. Ja ja ja, genial, finalmente puedo ver a Beerus comiendo tortugas. Champa aplaudió emocionado. Kitian sonrió levemente. Pero chico, déjame hablar de eso primero. A menos que tu talento sea bueno, la pasantía de Gods of Destruction no puede simplemente estar de acuerdo contigo. Champa volvió a exhortar. Eso, hermana Vados, ¿puedo ser un ángel interno? Kitian preguntó. Creo que ángel es más interesante. Champa, este niño es tan odioso. Ni siquiera puedes despreciar a los dioses de la destrucción. Oye, si quieres convertirte en un ángel interno, primero debes dominar la perfecta autoconciencia. Es muy difícil para alguien hacer esto simplemente. Vados sonrió y le dijo a Kitian. Tú me enseñas, me gusta practicar con mi primer amor. Dijo Kitian. Ok. Vados no se opuso. Si puedes quedarte, puedo enseñarte cómo ser libre, pero puedo decirlo primero. La libertad es muy difícil de entender. Trabajaré duro. Kitian estaba lleno de alegría en su corazón. Después de 20 minutos. Whis y Beerus aterrizaron en el planeta Champa. Beerus miró a Champa con una cara oscura. ¿Eh? Beerus. No estás tomando una siesta. ¿Por qué te despertaste tan rápido? Champa hizo una finta. Eh, deja de hablar de tonterías inútiles. ¿Sabes para qué estoy aquí? Beerus resopló, volvió la cabeza y miró a Kitian que estaba cerca. ¿Es tan delicioso el té con leche que hizo este niño? No entiendo de qué estás hablando. Champa negó con la cabeza, fingiendo ser tonto. Usted chico. Nuestro universo finalmente dio a luz a una nueva bebida, pero ustedes se la dieron. Beerus gritó airadamente. ¿Sabes lo excesivo que estás haciendo esto? ¿Quieres beber té con leche? Bebe lo que quieras para nuestro universo. Pero, ¿a qué te refieres con traer de vuelta a nuestra gente? Jeje, pensé que era algo, resultó ser para Kitian. Champa sonrió. HMPH, lo sabes. Beerus resopló. Kitian es ahora la pasantía de nuestro sexto universo, dioses de la destrucción. Champa sonrió levemente, así que lo siento, Beerus, realmente no estás en el momento adecuado. El pasante dioses de la destrucción que estás buscando no tiene nada que ver conmigo, pero nos trajiste del séptimo universo para ser tus pasantes dioses de la destrucción, ¿crees que sea apropiado? Beerus estaba tan enojado que sus fosas nasales estaban llenas de humo blanco. Kitian me dijo que su tierra natal, el planeta Vegeta, sufrió un daño devastador. Se dice que este asunto fue autorizado por usted. ¿Crees que todavía es apto para permanecer en el séptimo universo? Champa sonrió y dijo. Creo que su talento no es malo, así que lo traje de regreso como pasante de Gods of Destruction. El rostro de Beerus cambió ligeramente. ¿Cómo supo este niño que autorice a Frieza a destruir el planeta Vegeta? No, ¿cómo podía él, como humano, saber este tipo de cosas? Debe haber sido detectado por Vados. Desvergonzado. Y el bastardo Frefer, ¿no puedes hacer las cosas más secretamente? Frefer, espérame, y luego te daré una buena lección. Whis, dijiste algo. Beerus le dijo a Whis. Oh, lo que Kitian no sabe es que el planeta Vegeta ya está en la lista de destruidos. El planeta de este universo será destruido cuando nazca. El universo necesita estar equilibrado. Una vez que pierda el equilibrio, todo el universo será destruido. Whis le dijo a Kitian. Entonces, Lord Beerus destruye el planeta sin ninguna emoción, y no destruirá el planeta por culpa de alguien. Entonces, parece que he salvado el abdomen de un caballero con el corazón de un villano. Kitian se llevó la barbilla pensando. Chamba, ¿a qué te refieres, chico? ¿Cómo siento que estás un poco conmocionado? Chico, eres muy ingenioso. Beerus asintió con satisfacción. El dueño de esta tienda de té con leche todavía puede enseñarle a un niño. Pensé que era terco. Eso es bueno, esto es bueno. Estoy tan avergonzado. Kitian sostuvo su cabeza, mostrando una mirada de impotencia, pero he prometido ser un interno en el sexto universo dioses de la destrucción, ¿te parece apropiado regresar al séptimo universo? El rostro de Beerus se oscureció. Después de todo, todavía no quieres volver, ¿verdad? ¿Y si no vuelves con mi té con leche? Pero después de todo, soy miembro del séptimo universo, es un poco irrazonable si no regreso. Kitian se rascó la cabeza, sin embargo, ser un internado en dioses de la destrucción también es uno de mis deseos. Eh, volviendo al séptimo universo, te dejaré ser mis dioses de la destrucción internos. Beerus estuvo de acuerdo. Esto, pero, Kitian se sintió avergonzado por un tiempo, pero le he prometido al maestro Champa, es inútil si lo prometes, después de todo, eres el séptimo universo. Beerus gritó. Beerus, eres suficiente. Champa gritó. Kitian me ha prometido ser mi pasante dioses de la destrucción, ¿eres cruel? ¿Quién de nosotros no es amable? ¿Robas gente de mi universo, eres amable? Beerus se enfureció. Conocí a Kitian primero. Champa explicó. Ya sea que te conozca primero o que yo te conozca primero, él es la persona en mi séptimo universo después de todo. Beerus se enfureció. Cuanto más se peleaban, más feroces eran, y ambos empezaron a arremangarse y a prepararse para luchar. Estallido. Estallido. Whis y Vados dispararon a tiempo, cada uno de ellos se rompió la cabeza uno por uno. De repente, dos grandes bolsas se hincharon en las cabezas de Champa y Beerus. Ustedes dos no pueden pelear. Si realmente luchas, el universo entero puede resultar dañado por ti. Vados exclamó. Capítulo 17 Vados, no hay nada de malo en mi práctica, ¿verdad? Sí, la última vez que ustedes dos tuvieron una pelea casi destruyó el universo. Whis también lo persuadió. Entonces, ¿qué dices? Beerus dijo enojado. Si no funciona, prepararé una taza de té con leche para el maestro Beerus todos los días y luego se la enviaré. Keerus preguntó con cautela. HMPH, las cosas han progresado a este nivel, ¿crees que se puede solucionar con una taza de té con leche? Beerus dijo con la cara negra. Además, incluso si hago té con leche, tengo que beber fresco. Entonces iré a la escena para producir, ¿esto siempre está bien? Propuso Keerus. Dije, este asunto está más allá del alcance del té con leche en sí. Beerus resopló. Pero después de escuchar a Kitian decir esto, el poco de odio hacia Kitian también desapareció de una vez. Beerus, no podemos competir. Sugirió Champa. ¿Comparado con qué? ¿Qué me estás comparando? ¿Crees que puedes vencerme? Beerus tarareó. Nosotros dos no peleamos. Si los dos realmente peleamos, este universo podría ser insoportable. Champa sonrió. Bien podríamos elegir a tres humanos de nuestros respectivos universos y dejarlos luchar. ¿Qué piensas? ¿Muestra? Oh. Beerus se volvió para mirar a Whis. Whis asintió levemente. Está bien, entonces se establece en tres días. Los tres humanos de nuestros respectivos universos lucharán entre sí. El universo que gane al final determinará de quién es la pasantía a este niño dios es de la destrucción. Beerus tarareó. Una palabra es un trato. Champa asintió. Depende de nosotros organizar el lugar. Propuso Vados. Buena hermana. Whis no se opuso. Vamos. Saludó Beerus. Entonces, maestra Champa, hermana, Kitian, adiós. Whis saludó. Gritar. Inmediatamente, Whis y Beerus se convirtieron en una llama brillante, se precipitaron hacia el cielo rápidamente y desaparecieron en un instante. Después de que los dos se fueron, Champa estaba feliz de reír. Maestro Champa, ¿de qué se ríe? Preguntó Vados. Ja ja ja, el séptimo universo no tiene ningún jugador humano poderoso en absoluto. Nuestro universo definitivamente puede vencerlos. Champa dijo con una sonrisa. Eso es también, en la actualidad, en los seres humanos en el séptimo universo, realmente no parece haber personas poderosas. Vados asintió levemente. Así que ganaremos este juego. Champa rió. Maestro Champa, ¿quién lo va a dejar participar en la competencia? Preguntó Vados. Hit que es indispensable. Champa murmuró. Como el asesino número uno de nuestro universo, creo que puedo vencer directamente a las tres personas en su séptimo universo. Maestro Champa, no sea demasiado feliz. Puede haber maestros ocultos en el séptimo universo. Vados suspiró levemente, después de todo, no es nuestro propio universo, así que no quiero explorar demasiado profundamente. No te preocupes. Champa sonrió. Además de Hit, deja jugar Potamo y Frost. No tienen grandes problemas. De hecho, no es necesario que Hit juegue. Es solo Frost. Frost puede volcar el séptimo universo. Vados no dijo una palabra. Kitian tampoco habló. Solo dilo, solo escucho. En cuanto a la fuerza de ese tipo Frost, me temo que no es el oponente de Freezer. Es realmente increíble, ¿de verdad celebraste un concurso de té con leche por adelantado? Bueno, mi té con leche es delicioso. Parece que el séptimo universo de este juego podría estar frío. Como dijo Champa, un golpe es suficiente para voltear el séptimo universo. El séptimo universo de hoy, realmente no hay nadie que pueda vencerlo. Excepto yo. Perfil bajo. Continuaré comprimiendo mi efectividad en combate. Durante este periodo de tiempo, Kitian tampoco estuvo inactivo. En el tiempo libre de hacer té con leche, todavía estaba comprimiendo constantemente su propio poder de combate. Creo que pronto, la efectividad de combate de Kitian alcanzará el sexto poder de 100. ¿Cuál es la sexta potencia de 100? ¿Un trillón? MMMM, este número es cada vez más grande. Ni siquiera sé cómo olvidarlo. En comparación con el poder de combate de Hit de un billón, todavía hay una gran brecha. Se estima que el nivel de Hit no es muy diferente del Freeza Dorado. ¿Cuál es el poder de lucha de Golden Freeza? De todos modos, es mucho más grande que un billón. Me temo que se necesitan 100 elevado a la octava potencia para alcanzar el poder de lucha del Golden Freeza. En otras palabras, siempre que practique hasta la décima potencia de 100, puedo lanzar Chaolan y Hit. Por supuesto, estas son solo las especulaciones de Kitian. Aún se desconoce si este es el caso. Además, Kitian comprimió cosas como el poder de combate. El poder de combate comprimido también puede referirse a la energía, que es más refinada y más poderosa. ¿Debería encontrar la oportunidad de aprender de Hit? Bueno, espera hasta que suba el poder de combate a la sexta potencia de 100. No es imposible aprender unos de otros. Entonces, traeré a Hit y a ellos ahora. Dijo Champa. Ok. Vados asintió levemente. Yo no voy. Yo también me quedo. Dijo Kitian. Vaya, no me opongo a que hagas té con leche para Vados, pero recuerda guardarme una taza. Dijo Champa. No te preocupes, puedo hacerlo después de que vuelva el maestro Champa, ¿no quieres beber fresco? Kitian sonrió levemente. Eso es lo que dije. Champa asintió con satisfacción, y no hubo tonterías innecesarias de inmediato, elevándose hacia el cielo y abandonando su planeta. De repente, en el enorme planeta Champa, solo quedaron Kitian y Vados. Vados, ¿puedes ayudarme a señalar mis deficiencias en el cultivo? Preguntó Kitian. Está bien, no hay problema. Vados estuvo de acuerdo de inmediato. En el proceso de mi cultivo, encontré un problema. Kitian dijo que había una masa extra de energía en su mano y le explicó a Vados. Es como esta masa de energía, la pellizco con fuerza. Vados, ¿qué crees que cambiará? Vados. Punto punto punto. ¿Cómo siento que tu técnica de exprimir la energía, significa algo? ¿Eh? La energía está comprimida. Vados merece ser ángel, y pronto descubrió los cambios, y se ha vuelto más refinado y más poderoso. Estoy practicando constantemente a través de este método, comprimiendo constantemente la efectividad del combate y mejorando mi propia fuerza, ¿crees que es factible? Kitian preguntó humildemente. Simplemente pregunte si no entiende, no hay nada de qué avergonzarse. Este Vados es un verdadero dios. Ejem no te lo voy a decir, he visto este tipo de método de cultivo por primera vez. No sé los detalles. Vados reflexionó, pero una cosa es cierta. Si sigues comprimiéndolo, tal vez algún día tu cuerpo no sea capaz de soportar una cantidad tan grande de energía de compresión, y esto provocará una gran carga en tu cuerpo. Capítulo 18 Vados, estoy a punto de empezar. He pensado en el problema que mencionaste, pero por ahora, mi cuerpo aún puede soportarlo. Kitian asintió levemente y luego adivinó. Si dijiste que si continúo comprimiendo mi poder de combate, ¿serán estos poderes de combate comprimidos en poderes sobrenaturales? Vados, punto punto punto, ¿realmente te atreves a pensar en ello? ¿Nace así el poder divino? No. Vados respondió directamente. El poder divino es el poder divino. Es una energía especial que nace del cultivo de las habilidades de Dios. Es como el poder divino de Lord Champa y Lord Beerus, que es completamente diferente al de Whis y yo. Incluso el poder sobrenatural del Supremo Kai que verás en el futuro es diferente al nuestro. Comprendido. Kitian asintió. Vados estaba atónito. ¿Qué entiendes? Ya que ni siquiera tú puedes ver los problemas en mi cultivación, entonces continuaré practicando a mi manera, tal vez realmente comprima la energía en poder divino. Dijo Kitian. Vados no quería hablar más. ¿Lo entiendes? Me atrevo a decirlo durante mucho tiempo y es todo para nada. Todavía tienes que practicar a tu manera. Cuando llegue el momento, tu cuerpo no podrá soportarlo, pero tú podrás soportarlo. Pero no importa. Después de que mueras, te resucitaré y todo comenzará de nuevo. Solo quiero beberte con leche. Tu fuerza no tiene nada que ver conmigo. Hermana Vados, ¿puede enseñarme cómo sentirme libre ahora? Preguntó Kitian. Oh, ¿estás realmente impaciente? Vados suspiró, está bien, entonces solo te contaré un poco sobre Fredom, primero tienes una comprensión general. MMM. Kitian asintió vigorosamente. Zizai y es diferente de tu forma actual de luchar al percibir el Ki. Se basa en varias partes del cuerpo para realizar movimientos reflejos condicionados, sin pensamiento cerebral, y maximiza la velocidad del movimiento y la capacidad de reacción. Vados simplemente explicó. En otras palabras, el cuerpo y la conciencia están separados, lo que permite que cada parte de uno mismo trascienda el instinto para percibir los peligros que los rodean, y ya no es necesario que el cerebro piense primero y luego actúe, ¿puedes entender lo que dije? Comprender. Kitian asintió. Con eso, Kitian trazó un círculo cerca de él y Vados. Inmediatamente después, Kitian sacó una tira de tela negra y se la ató a los ojos. Vados. Punto punto punto. Ejem, ¿qué estás haciendo? Vados preguntó con curiosidad. Ya que dijiste que Ziziji no necesita pensar a través del cerebro, entonces me vendaré los ojos para que mis ojos no puedan ver, para que el cerebro no piense ni juzgue tus acciones. Murmuró Kitian. Sí, tiene sentido que digas eso. Vados asintió y miró los círculos en el suelo. A continuación, intentaré atrapar a la hermana Vados, sin usar mi cerebro, usaré mi propio cuerpo para atrapar. Dijo Kitian. Vados. Punto punto punto. Vados se llevó las manos a la frente, sin saber qué decir durante un rato. Eres muy talentoso. Pero mucho menos usarlo, este método de cultivo puede considerarse como una entrada libre y extrema. Por supuesto, si realmente puedes cultivarte para convertirte en la máxima autoconciencia depende principalmente de si eres apto para esta habilidad. Estoy a punto de empezar, hermana Vados. Kitian sonrió, revelando una boca llena de dientes blancos. Vados. Punto punto punto. ¿Cómo me siento como si estuvieras atrapando a tu esposa? No tienes ninguna postura para la cultivación. Cultiva conmigo durante una hora y le prepararé a mi hermana una bebida que es mejor que el té con leche. Kitian dijo con una sonrisa. Oh. ¿En serio? ¿Prepararías otras bebidas? Vados se sorprendió. ¿Qué tipo de bebida le gusta beber a mi hermana mayor? Preguntó Kitian. Solo bebo agua. Vados dijo. Oh no. ¿Mi hermana alguna vez toma café? Preguntó Kitian. No es bueno, es demasiado amargo. Vados negó con la cabeza. ¿No le agregaste azúcar? Preguntó Kitian. ¿Quieres agregar azúcar al café? Vados estaba atónito. Kitian. Punto punto punto. ¿Has añadido leche? Kitian preguntó de nuevo. ¿Qué leche? Vados se sorprendió de nuevo. Kitian no quería hablar más. En sexto lugar, el nivel de civilización del universo, ¿es realmente tan malo? No es correcto, el nivel de tecnología del sexto universo definitivamente supera al de la Tierra donde se encontraba la vida anterior. De acuerdo, tal vez sea solo que el nivel de dieta del sexto universo no es bueno, ¿verdad? Acompáñame a practicar durante una hora, haré una taza de café para mi hermana, dejaré que mi hermana pruebe y pruebe, ¿qué es el café de verdad? Dijo Kitian. Vados miró pensativamente a Kitian. ¿Realmente necesito agregar leche y azúcar para tomar café? No lo he probado. Parecíamos que sabía bien. Hermana mayor Vados, está a punto de comenzar, déjame atraparlo. Kitian sonrió, revelando nuevamente una boca llena de dientes blancos. Estás equivocado, deberías decir que nunca te atrape. Dijo Vados. No, no hay sensación de logro si no atrapas a mi hermana. Dijo Kitian, corriendo hacia Vados rápidamente. ¿Cómo pudo Vados dejar que Kitian lo atrapara? Vados brilló levemente y evitó los brazos de Kitian. Kitian elevó la velocidad al extremo. No salgas del círculo. Dijo Kitian. No, no te preocupes. Vados asintió levemente. Los dos persiguieron en un círculo de solo 5 o 6 metros de diámetro. Séptimo universo. El vasto cielo estrellado. Whis y Beerus se están moviendo rápido. Oye, Whis, ¿hay un candidato adecuado para nuestro universo además de Frezer? Preguntó Beerus. Afortunadamente, Frezer no fue destruido por la rabia antes. Freza y su padre Kurt, y su hermano Kohler, los tres son bastante buenos. Whis respondió. ¿Dejar que jueguen estos tres miembros de la familia de Frezer? Beerus murmuró. Recuerdo que hay un tipo llamado Kit en el sexto universo, conocido como el asesino número uno del sexto universo. ¿Pueden Frezer y los demás ser sus oponentes? Es difícil. Whis negó con la cabeza. Debemos encontrar a alguien con un nivel similar a It, de lo contrario definitivamente perderemos. Beerus apretó los dientes. Está bien, lo buscaré de nuevo. Whis asintió con la cabeza, volando mientras sostenía el cetro, buscando al jugador correcto a través de la bola de cristal en el cetro. Pasaron 10 minutos. Whis, ¿cómo lo encontraste? Preguntó Beerus. Encuentra uno, Vegeta tiene un hermano llamado Reg, pero es un buen jugador, y su fuerza actual supera con creces a Frezer. Whis dijo. Sin embargo, Reg todavía está en el período de crecimiento, creo que puede que no sea It. Adversario. Sigue buscando, debes encontrar un jugador que pueda superar a It. Beerus ladrió los dientes. Pasaron otros 10 minutos. Maestro Beerus, esta persona puede intentarlo. Dicho esto, apareció una proyección en el cetro. La imagen de la proyección es una zona montañosa y hay un huevo en la cresta de la montaña. Capítulo 19 Beerus. Este Kai Supremo es tan estúpido. ¿Qué es esto? ¿Está sellado? Preguntó Beerus. Sí, este es el sello de Majin Buru. Ahora se ha sellado en este huevo, y el sello se encuentra actualmente en un planeta llamado Tierra. Whis explicado. ¿Tierra? Recuerdo que los dinosaurios de ese planeta eran muy hostiles. Incluso eliminé a los dinosaurios allí. Beerus asintió. Han pasado muchos años desde que los dinosaurios se extinguieron, y ahora los humanos han nacido en la Tierra. Whis respondió. ¿Puedes hablar brevemente sobre este Majin Buru, cómo es su nivel? ¿Puede vencer a It? Beerus no está interesado en el nacimiento de seres humanos en la Tierra. La fuerza de Majin Buru no es baja. En ese momento, el 5 Supremo Kai lo desafió. Como resultado, 4 Kai Supremos fueron absorbidos por él, incluso el Gran Kai Supremo. Whis respondió. HMM, hice bien enseñar al viejo chico del Supremo Kai. Beerus sonrió, de lo contrario, estos Kai Supremos están todos muertos y yo desapareceré. El maestro Beerus realmente está planeando con anticipación. Whis sonrió. Entonces la fuerza de este Majin Buru no debería ser un gran problema, ¿verdad? Preguntó Beerus. No hay comparación, debería haber posibilidades de ganar. Realmente no puedo vencer a It. Está bien absorber a It. Whis sonrió. ¿Hay otros candidatos adecuados? Beerus preguntó de nuevo. Todavía hay un candidato adecuado, pero esta persona está en la prisión galáctica. Whis murmuró. Desafortunadamente, esta persona ha vivido durante 10 millones de años y su vitalidad está casi llegando al final. Si está en su punto máximo, trátelo. Heed no tiene absolutamente ningún problema. Prisión galáctica. ¿Está la patrulla galáctica allí? Beerus preguntó. Recuerdo que tuviste un hermano menor que lo experimentó en la patrulla galáctica. Deja que tu hermano juegue. Definitivamente puedes colgar a todos en el sexto universo fácilmente. Whis. Punto punto punto. ¿Dejaste que Meers participara en el juego? Meers todavía tiene que colgarlos todos. El problema es que no importa si Meers está en la cancha sin vados. Con un pequeño disfraz, es posible que Champa no pueda reconocerlo. Sin embargo, con mi hermana, la identidad de Meers aún se reconocerá de un vistazo. Solo bromeaba, bromeaba. Beerus sonrió. No hagas bromas sin sentido. Whis dijo con una cara negra. ¿Quién crees que es el hombre que ha vivido durante 10 millones de años? Preguntó Beerus. Su nombre es Moluo. Antes de hace 10 millones de años, el maestro supremo Kai había consumido el 70% de su poder divino para sellarlo. Más tarde, conoció a Majin Buu. Debido a que su poder divino no fue restaurado a su estado máximo, fue derrotado por Majin Buu. Whis explicado. Existe tal cosa. Beerus asintió levemente, quieres decir que la vida de esta persona está a punto de terminar, ¿verdad? Puedes vivir hasta 100 años. Whis asintió levemente. Me temo que con su fuerza, lidiar con It sigue siendo muy problemático. Beerus negó con la cabeza, olvídalo, realmente no puedo dejar ir a ese Majin Buu. Ok. Whis no se opuso. Maestro Beerus, ¿deberíamos ir directamente a la tierra ahora? Vamos. Beerus respondió. Pero de nuevo, Lord Beerus, ¿es apropiado que hagamos esto por una taza de té con leche? Whis suspiró. Oye, Whis, esto no es un problema con una taza de té con leche. Beerus tarareó, cuando las cosas han progresado hasta este punto, el niño llamado Kitian ya no importa. Lo que importa es mi cara. No me importa este juego. No puedo perder con ese bastardo de champa. Esto está relacionado con la reputación de nuestro universo. Si Beerus ama es tan diligente con su trabajo habitual como trata este juego, tal vez el desarrollo de nuestro universo será mejor. Whis suspiró. No me menciones el trabajo. Me duele la cabeza cuando se trata de trabajar. Soy buena persona. No me gusta hacer sabotajes. Beerus tarareó. Whis. Punto punto punto. Puedes soplar, no puedo seguir tu ritmo. Gritar. Los dos se movieron rápidamente en dirección a la tierra. El séptimo universo, el mundo del Kai supremo. Jebet, lo más feliz que hago todos los días es mirar el cielo estrellado y pasar por alto todo el universo. El supremo Kai Shin sonrió y le dijo a Jebet. Ja ja ja, el maestro supremo Kai es tan cómodo. Jebet sonrió. Como el dios más grande de este universo, a veces se siente aburrido. El supremo Kai suspiró, dios de pie en la cima del universo, la soledad y la soledad son cosas inevitables. Sí, señor supremo Kai. Jebi asintió con la cabeza. No hablemos de eso todavía. El supremo Kai agitó su mano, ¿cómo está ahora el sello de Majin Buu? No hay problema, ¿verdad? No se preocupe, señor supremo Kai, nunca habrá un problema. Jebet sonrió. Hemos estado investigando la situación de la tierra en los últimos dos años. Desde ese lugar, es difícil pasar el nivel de la gente de la tierra. No causará ninguna irritación al sello de Majin Buu. Bueno, como el dios más grande de este universo, lo único que me preocupa ahora es Majin Buu. El supremo Kai puso sus manos en su espalda y asintió suavemente, siempre y cuando Majin Buu no tenga ningún problema. Ya que el supremo Kai está más preocupado, echemos un vistazo. Jebi te sonrió. Bueno, solo échale un vistazo. El supremo Kai asintió. Los dos miraron juntos la dirección de la tierra. Luego, los dos vieron a Whis y Berus aparecer cerca del sello de Majin Buu en el siguiente momento. Los rostros de Supreme Kai y Javi cambiaron de color. ¿Quiénes son estos dos chicos? ¿Por qué encontraron el sello de Majin Buu? ¿Qué están haciendo ellos dos? ¿Van a liberar a Majin Buu? Supreme Kai y Jebi te se miraron. Rápido. Javet, los detendremos de inmediato. El supremo Kai estaba ansioso. Sí, señor supremo Kai. Jebi te asintió vigorosamente. Supreme Kai tira de Jebi para mostrar transmisión instantánea. Los dos solo aparecieron en las cercanías de Whis y Berus en un instante, e inmediatamente dieron un paso adelante para bloquear el sello. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Supremo Kai espetó. Oh, ¿no es este el señor supremo Kai? Whis saludado con una sonrisa. Supreme Kai y Jebi se sorprendieron. Este chico de piel azul en realidad me conocía. Whis, ¿cómo ves la expresión de este tipo? ¿Parece que no nos reconoce? Berus miró en silencio al supremo Kai, luego se volvió hacia Whis. Sí, el señor supremo Kai realmente no parece conocernos. Whis asintió levemente. Debería ser que el señor supremo Kai murió antes. La herencia en el medio está rota. El señor supremo Kai no conoce nuestra existencia. Berus. Punto punto punto. ¿Hay un Kai supremo tan tonto? Berus suspiró. Whis se agarró la frente y sonrió. Capítulo 20 Berus. Sal. Majin Buu, gracias a Zonchuan por la recompensa. ¿Es este el sello de Majin Buu que mencionaste? Mientras el sello sea estimulado por la situación, este tipo se acabará, ¿verdad? Berus gimió. En cuanto al supremo Kai, Berus no se molestó en hablar con él. Mientras no se suicide, haga lo que quiera. Pero no me impida hacer cosas. Sí. Whis asintió. Bien. Berus dio un paso adelante. Detener. ¿Quién eres tú? El supremo Kai estiró los brazos para bloquear el camino de Berus y gritó con fuerza. Supremo Kai, haz lo tuyo, no seas entrometido. Berus dijo a la ligera. Solo te preguntaré, ¿quién eres? Responder a mi pregunta. Supremo Kai gritó de nuevo. Jevic también se está preparando, listo para pelear. Berus agarró el brazo del supremo Kai y lo tiró. Gritar. Supremo Kai dibuja un arco en el aire como un saco de arena. Auge. El Kai supremo golpeó fuertemente la montaña distante, levantando una gran nube de polvo. Jevic se sorprendió. ¿Quién es este chico? ¿Es el supremo Kai vulnerable frente a él? Jevic apretó los dientes, ya no podía ocuparse de eso, y elevó su poder divino al extremo. Jevic atacó rápidamente, golpeando a Berus con un puñetazo. Se rompió. Berus estiró un dedo y bloqueó fácilmente el ataque de Javeth. ¿Qué? ¿Simplemente bloqueó mi golpe completo con un dedo? Jevic se quedó estupefacto. Aléjate de mí. Berus tiró a Jevic al suelo con una bocetada. Lejos. El supremo Kai llegó rápidamente. Inmediatamente después, el supremo Kai miró a Berus y un poderoso poder divino se unió rápidamente a Berus. Supremo Kai, ¿eres un idiota? Berus resopló. ¿Realmente no sabes quién soy? No importa quién seas, no te permitiré liberar a Majin Buu. El supremo Kai gritó enojado. ¿Sabes lo aterrador que es este tipo? Incluso si eres poderoso, eres vulnerable a este tipo. Inmediatamente destruirá el planeta y hará el mal en todo el universo. Te lo digo, nadie es su oponente. Aislar chico. Berus negó con la cabeza. En lo que respecta a la lucha, nadie es mi oponente. Supremo Kai. ¿Quién es este gato? Qué gran charla. ¿Nadie es tu oponente todavía? Realmente pusiste a Majin Buu a probar. Cuidado con morir miserablemente. Está bien, este tipo me es útil. Después de que lo use, lo sellaré de nuevo. Berus gimió, por tu persistencia, se siente un poco irrazonable si no lo sellas. Tú, estúpido gato salvaje. Dijo el supremo Kai enojado. Se rompió. Berus abofeteó levemente el sello de Majin Buu. Bastardo. El supremo Kai parecía enojado, apretó los dientes hacia Berus, deseando subir e ir desesperadamente. Tu bofetada es muy dura. Vi el sello de Majin Buu temblar violentamente. Se acabó, se acabó. Esta vez fue realmente inútil. Majin Buu definitivamente saldrá del sello. Espantar. Efectivamente, al momento siguiente, el supremo Kai vio un humo rosa saliendo del sello. El humo rosado se juntó rápidamente y se estaba condensando y deformando. Te arrepentirás. Dijo el supremo Kai enojado. Whis miró con calma las nupes rosadas reunidas en el cielo. Berus también levantó la cabeza en silencio, mirando a Majin Buu tomando forma gradualmente. Déjame ver rápidamente cuál es tu fuerza. Si no puedes vencer a It, ¿debería destruirte? Berus está pensando en este tema ahora. Se rompió. Pronto, Majin Buu se reunió y formó y se convirtió en un hombre gordo rosado. El supremo Kai es como una concubina desconsolada, su rostro es como un trozo de papel blanco. Eso es. Este universo se va a acabar. Estrépito. Majin Buu descendió del cielo y aterrizó en el suelo, mirando a izquierda y derecha. Hey, Whis, ¿este tipo? Berus se quedó sin palabras después de ver la imagen de Majin Buu. ¿Dijiste que puede vencer a It? ¿Por qué no lo creo? El problema es que tu imagen parece demasiado cómica. Sí, eso es correcto. Whis asintió levemente e inmediatamente se proyectó una imagen de la bola de cristal en el cetro que tenía en la mano. Buu en la imagen es un hombre bajo con un cuerpo delgado, completamente diferente a su apariencia actual. Maestro Berus, esta es la imagen original de Buu. Después de absorber al Kai Supremo del Sur, se volvió más alto, y no le tomó mucho tiempo absorber al Kai Supremo nuevamente, así que se convirtió en lo que es ahora. Whis se hizo una breve explicación. Así que es así. Berus lo entendió. Tú, ¿quién eres tú? Supreme Kai todavía está luchando con las identidades de los dos. Especialmente después de ver la imagen proyectada por Whis, Supreme Kai estaba aún más sorprendido. ¿Cómo consiguió este tipo la imagen de ese año? Siento que está en la escena. ¿Estás haciendo una transmisión en vivo? Oye, Majin Buu, ve a un juego conmigo. Si lo haces bien, te liberaré por completo. Berus le ordenó directamente a Buu. Si pierdes ante el oponente, continuaré jugando. Sellalo, ¿puedes entender lo que estoy diciendo? Buu inmediatamente miró a Berus. Inmediatamente después, Buu se rió. No, debería ser una sonrisa para ser precisos. Whis, ¿no es este tipo un tonto? Berus se secó el sudor. Buu entendió y le mostró una mirada feroz a Berus. No es demasiado estúpido, es solo falta de entrenamiento. Berus exhaló un suspiro de alivio. Ja ja ja. Buu agitó su puño hacia Berus, ansioso por intentarlo. Auge. Berus abofeteó a Buu de nuevo. De repente, Majin Buu se desinfló. Los ojos del Supremo Kai en el costado casi se salieron de sus órbitas. Las patas de este gato dan demasiado miedo. Ese es Majin Buu. Le dieron palmaditas en el pastel de carne con una sola pata. Se rompió. En el momento siguiente, Majin Buu era como un resorte, volviendo inmediatamente a su forma original. Oh. Aunque la fuerza no es muy buena, pero la estructura de la carrocería es bastante especial, tal vez pueda vencer al tipo Hit. Berus estaba un poco sorprendido. Este tipo realmente puede regenerarse. Parece que nuestro universo tiene esperanza. Capítulo 21 Frieza. Somos hombres de negocios. Maestro Supremo Kai. Javid vino de no muy lejos, y después de ver aparecer a Majin Buu, su rostro se puso muy feo. Javid, se acabó, me temo que este universo no se ha salvado. La cara del Supremo Kai estaba sudando fríamente. Realmente liberó a Majin Buu, Javid apretó los dientes. Uuuu, aunque Majin Buu ha vuelto a su forma original, sus heridas son graves. Esa fue la bofetada de Berus. Esta bofetada solo usó menos del 10% del poder de Berus. De lo contrario, habría sido abofeteado hasta la muerte. Esto es así, Buu resultó gravemente herido como resultado. ¿Continuarás luchando? ¿O ser honesto y obediente? Berus sonrió. Quiero convertirte en chocolate. Buu estaba enojado y los tentáculos de su cabeza proyectaban una llama rosa. La llama rosada era como un rayo, zumbando hacia Berus. Al ver la llama rosa voladora, Berus la bofeteó de nuevo y directamente lanzó la llama rosada al aire. Los ojos de Buu se abrieron y su rostro estaba incrédulo. Mientras mi magia toque a alguien, la otra persona se convertirá en la comida que quiero. Lo tocó con la mano y todo salió bien. ¿Hay algo más que puedas hacer? Hagámoslo rápido. Berus sonrió. Majin Buu fue un poco difícil de bajar por un tiempo. Si no tienes uno, sé obediente y haz algo por mí. Berus resopló, de lo contrario, es así. Berus dijo, señalando con el dedo la montaña no muy lejos. Se rompió. Toda la montaña se convirtió en escoria en ese momento, sin dejar nada atrás. Buu se quedó estupefacto. El supremo Kai estaba estupefacto. Jebed se frotó los ojos vigorosamente. Ahora, ¿eres obediente? Mi paciencia es limitada. Berus dijo con una cara fría. Buu estaba aterrorizado en ese momento y no se atrevió a repetirlo. Inmediatamente después, Buu asintió y se inclinó ante Berus, inclinando la cabeza para convertirse en un cortesano. Así es. Berus asintió con satisfacción, parece que no eres estúpido, aunque la imagen parece un poco estúpida. Buu bajó la cabeza, sus ojos eran feroces, atreviéndose a no hablar. Whis, vamos. Berus saludó a Whis. A continuación, Bei conoce a Frieza. Está bien, Lord Berus. Whis asintió. Así es, Berus de repente volvió la cabeza para mirar al supremo Kai. El supremo Kai está completamente confundido ahora. ¿Quién diablos es este gato? ¿Por qué es tan fuerte? Incluso Majin Buu está dispuesto a inclinarse ante su corte. ¿Supremo Kai, ha seguido nuestro universo estos años? Preguntó Berus. ¿Seguir nuestro universo? El supremo Kai estaba atónito. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no puedo entender lo que quieres hacer? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es su propósito para liberar a Majin Buu? ¿Quieres gobernar todo el universo? Preguntó el supremo Kai en voz alta. Berus suspiró. Whis también negó levemente con la cabeza. Whis, ¿debería liberar al viejo chico del supremo Kai? Berus realmente no se molestó en explicárselo al supremo Kai. Este chico es un novato. Me temo que no se puede explicar en pocas palabras. No estoy tan ocupada explicándole estas cosas. Olvídalo, vámonos. Berus negó con la cabeza, me temo que no ha prestado atención a nuestro universo, por lo que debería centrar toda su atención en Buu. Parece ser. Whis sonrió levemente. Las próximas dos personas decidirán Frecer y su hermano. Berus gimió. Ok. Whis asintió. Gritar. Whis y Berus inmediatamente llevaron a Majin Buu a una llama brillante, rápidamente abandonaron la tierra y desaparecieron en un instante. Supreme Kai y Jevite se miraron el uno al otro. ¿Quiénes son estos dos chicos? ¿Puedes dejarlo claro antes de irte? Maestro Supremo Kai, ¿quiénes son? Preguntó Jevite. No sé. La primera vez que vi a un tipo tan poderoso. El Supremo Kai negó con la cabeza sin comprender. No esperaba que existiera una persona tan poderosa en este universo. Jevite dijo solemnemente. Es mucho más fuerte que el rey demonio Dapla. No sé cuántas veces lo es. ¿Cuál es el origen de ese gato? El Supremo Kai se rascó la cabeza vigorosamente. Me siento tan incomprensible. Estoy soñando hoy. Frecer, el planeta número 35. Frieza ha trasladado el palacio a este planeta. El palacio anterior en el planeta 83 fue destruido por Beerus, y no fue lo suficientemente vergonzoso como para quedarse. El palacio del planeta 35 es más grande que el del planeta 83 y luce más lujoso y majestuoso. Su excelencia Freeza, ahora que Lord Beerus ha despertado, ¿seguiremos liderando este universo? Kikono preguntó con cautela. Kikono, ¿alguna vez dije que quiero gobernar este universo? Frecer preguntó de vuelta con una cara negra. Kikono, punto punto punto. ¿No lo dijiste? Todos ustedes se llaman a sí mismos el rey de Frecer. Kikono, tienes que averiguar una cosa, Lord Frecer nunca tuvo la intención de gobernar el universo entero. Baile y Bruce sonrió. El rostro de Kikono estaba estupefacto. Dodoria y Sabo en el lado son aún más despistados como los monjes del segundo hijo. ¿Fuimos al set equivocado? ¿Lord Freeza quiere gobernar el universo entero? ¿Quién lo cree? ¿Por qué? ¿También crees que Lord Frecer quiere gobernar este universo? Preguntó Baile y Bruce cuando miró a los hermanos personales de Frecer que estaban presentes. Los chicos no se atreven a decir nada. No hables demasiado en este momento para no encontrarte con desastres irracionales. Vamos a suprimir el planeta y matar a los habitantes originales para venderlos a precios altos a esos extraterrestres que han perdido sus hogares y están en problemas. Estamos haciendo negocios. Baile y Bruce explicó con una sonrisa. Sí, Baile y Bruce tiene razón. Frecer asintió con satisfacción. Digno de ser mi niñera personal. Realmente amo lo que dices. Al mismo tiempo, debemos destruir algunos planetas molestos por cierto y dejar que este universo crezca de manera ordenada. Frecer sonrió levemente. Los hermanitos volvieron a estar confundidos. La destrucción del intrusivo planeta permitirá que el universo crezca de manera ordenada. ¿Tienes algún comentario? Frecer se volvió para mirar a Kikono, Sabo y otros. Los muchachos negaron con la cabeza vigorosamente uno por uno, el sudor frío brotó en sus rostros. Resulta que solo estamos haciendo negocios. Eh. Cuando la voz de Frecer simplemente cayó, Whis y Beerus también descendieron del cielo con Majin Buu y aparecieron en el palacio de Frecer. Frecer, eso es bueno. Beerus sonrió. Sí, es Lord Beerus. Frecer saludó de inmediato y miró a Belleblo con los ojos entrecerrados. Capítulo 22 Autoconciencia Baili Blue entendió lo que Frecer quería decir e inmediatamente saludó a los niños presentes para que abandonaran la escena. De repente, solo Frecer y Beerus quedaron en el palacio. No sé qué está buscando Lord Beerus. Frecer miró en secreto, y Beerus miró al hombre gordo que estaba a su lado nuevamente. ¿Quién es este chico rosado? Te pedí que destruyeras el planeta Vegeta, ¿a quién le dijiste? Beerus preguntó con una cara oscura. Yo, yo no dije a nadie. Frecer se sorprendió y respondió apresuradamente. ¿De verdad nadie le dijo? Beerus preguntó, entrecerrando los ojos. Esto, solo se lo mencioné a mi niñera personal, Bellebrou. El problema es que Bellebrou estaba en la escena cuando el señor Beerus me dijo que hiciera algo. Frecer rompió a sudar frío. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Beerus preguntó casualmente. Al menos el Saiyajin llamado Kitian no captó este asunto y lo dejó ir. Además, como dioses de la destrucción, quiero destruir el planeta Vegeta. ¿Todavía me preocupan los sentimientos de un Saiyajin? Si no fuera por el delicioso té con leche que hizo, no me molestaría en preguntarle a Frecer. ¿Mi hermano? Frecer estaba un poco aturdido. Lord Beerus, ¿por qué no puedo seguir tu ritmo? ¿Qué quieres decir con mi hermano? No entiendo más y más. Sí, tu hermano Kohler, contáctalo de inmediato y pídele que se vaya a tu planeta de inmediato. Beerus dijo. Por cierto, prepárame algunas comidas copiosas. Quiero tener una buena comida. Sí, Lord Beerus. Frecer respondió de inmediato, tomó el comunicador y se puso en contacto con Kohler. ¿Frecer? ¿Qué es para mí? Kohler preguntó. Kohler, déjame resumir una larga historia, el maestro Beerus está en mi palacio, el maestro Beerus quiere que vengas de inmediato. Frecer le dijo a Kohler. ¿Qué? ¿Lord Beerus? El rostro de Kohler cambió una y otra vez. Por cierto, ¿cuánto tiempo le llevará llegar a este planeta? Preguntó Beerus. Maestro Beerus, mi lugar está un poco lejos del planeta donde se encuentra Frieza. Tardará unos dos días en llegar. Kohler respondió de inmediato. Dos días son dos días. Vámonos ahora. Ordenó Beerus. ¿Sí? Lord Beerus. Kohler no sabía que estaba buscando Beerus, pero no se atrevió a preguntar. Después de colgar, Kohler se fue inmediatamente. En el palacio de Frecer. Whis y Beerus están dejando de comer y beber. La cocina de este planeta es así. En la actualidad, realmente no hay alimentos adecuados para comer. Boo también se sentó a la mesa y comenzó a comer. Después de darle un mordisco, los ojos de Boo se iluminaron. Inesperadamente, la comida aquí es bastante deliciosa. Es mucho más delicioso que las cosas transformadas por humanos. Maestro Beerus, Frieza se inclinó con cautela y preguntó. No sé si nos estás buscando a mí ya Kohler. ¿Tienes alguna instrucción? ¿Tienes una cita con el sexto lado del universo, estás seguro? Beerus le dio un mordisco a una pierna de pollo y preguntó mientras miraba a Frecer. ¿Sexto universo? ¿El juego? ¿Qué juego? Frecer preguntó. Es pelear, pelear y hay tres personas de un lado. Beerus explicó brevemente. Espero que no me avergüences. En otras palabras, además de mí y de mi hermano Kohler, las tres personas de nuestro lado son otras personas. Frecer miró a Majin Boo. Sí, es Majin Boo, tu padre debería haber oído hablar de él. Beerus sonrió levemente. ¿Qué? ¿Majin Boo? Frieza perdió la voz, su rostro ligeramente descolorido. Papá me advirtió una vez, Lord Beerus y Majin Boo, no los provoques. Resulta que este gordo es Majin Boo. ¿Qué infierno? Maestro Beerus, ¿qué es el sexto universo? Frecer no pudo evitar preguntar. Beerus miró a Frecer. Realmente tienes suficientes preguntas. Esto, no quiero conocerme a mí mismo y al enemigo, y ganar todas las batallas. Frecer se rió. Puedes entenderlo como el universo espejo de nuestro universo. Beerus respondió. ¿Universo espejo? En otras palabras, además de nuestro universo, hay otro universo. Freza tenía una larga experiencia hoy. Nada mal. Beerus asintió. Sexto universo. Planeta Champa. Kitian usó toda su fuerza para comer leche, pero ni siquiera tocó la esquina de la ropa de Vados. Kitian, ha pasado una hora. Vados sonrió. MMM. Kitian asintió levemente, se quitó la tela negra que cubría sus ojos y la guardó casualmente. No está mal, no esperaba que tu talento fuera realmente asombroso. En solo una hora, Cici está a punto de comenzar. Vados sonrió, si esto continúa, tal vez estés realmente calificado para convertirte en un ángel interno. Paño de lana. ¿Entonces no necesito ser un pasante de dioses de la destrucción? Kitian sonrió, revelando una boca llena de dientes blancos. Depende de tu estado de ánimo. Es como Master Champa o Master Beerus. De todos modos, con su estado mental, no pueden comprender la verdadera timidez. Vados sonrió. No creo que haya un gran problema con mi estado de ánimo. Mi corazón está tan claro como este lago en el planeta. Kitian señaló el lago no muy lejos. Vados. Punto punto punto. Realmente puedes presumir. No puedo seguir tu progreso. Tu estado de ánimo no parece ser un gran problema en este momento, excepto por ser un poco malintencionado. Vados se secó el sudor. Bueno, tu y mi primer amor se ven casi exactamente iguales, y es normal que yo no sea amable contigo. Kitian no lo negó. Vados. Punto punto punto. Eres bastante real. ¿Puedes prepararme una taza de café ahora? Vados no está interesado en el primer amor de Kitian ni nada. Solo quiero beber el té con leche que me preparaste. Quiero probarlo. ¿Cuál es el sabor del café con leche que mencionaste? Siempre encuentro el café difícil de beber. Está bien, ayúdame a preparar los granos de café y la leche. Dijo Kitian. No hay problema. La bola de cristal en el cetro en la mano de Vados parpadeó. De repente, los granos de café y la leche aparecieron de la nada. ¿Cómo suele tomar café? Preguntó Kitian. Por supuesto, los granos de café se muelen hasta convertirlos en polvo y se preparan con agua caliente. Vados respondió. Su antiguo método de preparación, por supuesto, sentirá que el café no es bueno. Kitian sonrió y dijo. Si este tipo de cosas se comprimen con vapor de agua, el aroma del café se puede extraer mejor. En realidad, no esperaba que hubiera otros métodos de elaboración. Vados está bastante bien informado. En términos de comer y beber, Vados se siente como un novato. Está bien, hoy te dejaré probar mi oficio. Kitian señaló los granos de café a la ligera, y una energía invisible actuó sobre los granos de café. En un abrir y cerrar de ojos, estos granos de café giran y se pulverizan rápidamente. Kitian comprime el café en polvo con energía. El polvo de café fue exprimido y deformado por Kitian con ambas manos. Vados. Punto punto punto. Tu técnica de exprimir café en polvo, ¿cómo se ve extraño? Capítulo 23 Poder de combate. 100 elevado a 6. El gas blanco emergió de las manos de Kitian. Todos estos gases blancos son emitidos por la energía de Kitian. Después de que el gas blanco actúa sobre el café en polvo, el café en polvo también gotea lentamente. Taza. Kitian instruyó a Vados. Ok. Vados conjuró una taza y se tomó el café con indiferencia. Pronto, Kitian preparó una taza de café así. Para ser precisos, solo media taza. Luego, Kitian agregó leche y azúcar, y la agitó uniformemente. Inmediatamente después, Kitian tomó un sorbo en silencio. Bueno, el sabor está bien, puedes probarlo. Kitian le entregó la taza a Vados. Vados. Punto punto punto. ¿Me dejas probar el café que te has bebido? Vados vaciló un rato. Pero pronto, Vados olió el aroma del café. Especialmente con el olor a leche, huele más refrescante. Vados no pudo hacerse cargo de eso, así que le dio un mordisco. Si no sabe bien, cuídese. Si sabe bien no te avergonzaré. Después de este mordisco, los ojos de Vados se iluminaron. Inmediatamente después, las cejas de Vados bailaron. Hay dulzura en la amargura y el sabor de la leche se fusiona de nuevo, es absolutamente asombroso. Vados grunó. Nunca había tomado un café tan delicioso. Resulta que el café se bebe así. Atrévete a beber todo el café que bebí antes. Hoy es la primera vez que se hace café y el efecto no es muy bueno. Kitian sonrió y dijo. Cuando tenga tiempo, lo haré de nuevo para que lo pruebes. Se siente, es más agradable que beber té con leche. Vados chasqueó la boca, inconcluso. Hermana Vados, ¿cuál cree que es la diferencia entre mi fuerza actual y ese hit? Preguntó Kitian. Vados se sorprendió por un momento y miró en silencio a Kitian. Después de un breve silencio. La brecha con él sigue siendo bastante grande. Vados dijo la verdad. ¿Aproximadamente cuántas veces? Kitian preguntó de nuevo. Al menos mil veces. Vados respondió, pero tu potencial es mucho mayor que él. Kit ha estado vivo durante más de 1,000 años, y el potencial de su cuerpo casi se ha agotado, y la mejora futura no será demasiado alta. Continuar. En unos años, si puedes dominar la verdadera timidez, no importa qué tipo de oponente seas, podrás lidiar con eso fácilmente. Todavía es mil veces peor, por así decirlo, si continúo comprimiendo mi efectividad en el combate, podría ser capaz de superar a It. Kitian se llevó la mano a la barbilla y dijo profundamente pensativo. Vados. Punto punto punto. ¿Tu hijo me está escuchando? Lo que quiero decir es que en unos años, podrás comprender la verdadera timidez y derrotar a It fácilmente. Es bueno para ti, pero no olvides comprimir tu efectividad en combate. Sigo comprimiendo la efectividad del combate. Después de que Kitian terminó de hablar, corrió a la distancia para continuar comprimiendo la efectividad del combate. Vados se llevó las manos a la frente, sin saber qué decir. Una hora después. Auge. Vados de repente escuchó un fuerte ruido en la distancia. Vados miró en dirección a Kitian, y su bonito rostro se llenó de sorpresa de inmediato. Este niño, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo siento que su fuerza ha aumentado repentinamente cien veces? La velocidad de la mejora de este niño es demasiado rápida. Oye, tuvo éxito. Kitian se rió a carcajadas. Vados. Punto punto punto. Vados estaba realmente atónito. Esta es la primera vez que veo esta extraña forma de cultivación. En este momento, Kitian claramente puede sentir que su propia fuerza ha mejorado enormemente. Porque justo ahora, Kitian cambió el radio del detector de 5 a 6 comprimiendo el poder de combate. Cien elevado a seis. Convertido en números. Un billón de poder de combate. Hermana Vados, con mi fuerza actual, ¿cuánto es peor que IT? Kitian sonrió, caminó hacia adelante y preguntó. ¿Es solo diez veces peor? Así que, intentas atacarme con todas tus fuerzas. Vados pensó por un momento y saludó a Kitian. Está bien, entonces no soy bienvenido. Kitian asintió, la energía de su cuerpo emergió locamente. Silbido. En un abrir y cerrar de ojos, Kitian dejó un fantasma en el mismo lugar, zumbando en la dirección donde estaba Vados. Es rápido. Vados asintió levemente. Cuidado, voy a atacar. Dijo Kitian, saludó a Vados con un puñetazo feroz. Se rompió. Vados estiró un dedo y bloqueó fácilmente el ataque de Kitian. Kitian estaba lleno de emociones. ¿Cómo se esperaba de Ángel? Yo era tan fuerte, pero todavía estaba bloqueada por un dedo. Parece que todavía tengo que seguir trabajando duro. ¿Cómo te sientes? Preguntó Kitian. Vados. Punto punto punto. Bloqué tu ataque con un dedo y en realidad me preguntaste cómo me sentía. ¿No crees que soy fuerte? ¿Qué? Vados no reaccionó aturdido. ¿Qué tan lejos está It? Preguntó Kitian. En realidad, no he peleado contra It antes, así que déjame hablar sobre tu brecha, no soy muy bueno para decirlo, pero solo puedo aproximarme. Vados dijo. Me temo que será cien veces diferente, dijiste que era mil veces peor, y ahora he mejorado cien veces. Se supone que es diez veces peor. ¿Estás bien, cómo es que es cien veces peor? ¿Tus matemáticas no son lo suficientemente buenas? Kitian lo retiró con el puño. Solo te estaba consolando. ¿Quién sabía que estaba progresando tan rápido? Vados puso los ojos en blanco. ¿Es realmente solo cien veces peor esta vez? Preguntó Kitian. Kitian sintió que de acuerdo con el algoritmo de efectividad de combate, parecía que en comparación con It, aún era mucho peor. Si mi fuerza actual se duplica cien veces, será cien billones. El poder de lucha de Golden Frieza ha alcanzado un G. Recuerdo que Inglay estaba detrás de Zhao. De esta forma, según el algoritmo de efectividad en combate, soy unas diez mil veces peor que It. Vados, Staza. ¿Dijiste que ahora no estoy lejos de él? ¿Me estás consolando de nuevo? ¿Cómo se compara? Kitian no pudo evitar preguntar. Hice una comparación entre tu puñetazo y su pelea habitual. Vados dijo, tomando café de nuevo. Bueno, está delicioso. Sí. Kitian asintió levemente. ¿Qué edad tiene It? ¿Cuántos años tienes? ¿Sólo tienes dieciséis años este año? Has estado practicando desde que naciste, pero solo has practicado durante dieciséis años. Vados sonrió y dijo. Git ha estado practicando durante casi uno coma cero 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 años. Es normal que no puedas vencerlo. Capítulo 24 Hit Mi hermano, soy una nación luchadora, Saiyan, solo puedo vivir cien años, y tengo que practicar durante un año para lograr el mismo efecto que su práctica durante diez años. Kitian dijo con seriedad. Puedes vivir cien años, suspiró Vados, cien años, pero es fugaz. Para mí, cien años son suficientes. Kitian sonrió. Si puedes convertirte en un verdadero ángel aprendiz, tu vida se extenderá indefinidamente. Vados le dijo a Kitian. Bueno, de hecho, no tengo mucho sentimiento sobre la longevidad. La expresión de Kitian es tranquila, pero su corazón está robando alegría, debes sentirte más emocionante cuando vives, en lugar de ser ineficaz e inmortal. Vados. Punto punto punto. Siento que me estás aludiendo. Mientras charlaba, una llama brillante cruzó el cielo. En el momento siguiente, Champa derribó a tres concursantes del cielo y aterrizó cerca de Kitian. Después de que Champa regresó, se olió la nariz vigorosamente. Bueno, no hay sabor a té con leche. Pero parece que hay más olor a café. A Vados le gusta tomar café. Es terrible morir. Vados no cree en el mal. Solo di que es un hábito de beber. El resultado se está poniendo feo. Siempre que no hagas té con leche, es fácil de decir. Vaya, eres bastante interesante, no hiciste té con leche mientras estaba fuera. Champa palmeó felizmente el hombro de Kitian. Kitian aprovechó la situación y evitó la gran mano de Champa. Vaya, no te he visto en más de dos horas, así que soy bueno en eso. Champa dijo con una cara oscura. De hecho, evitaste a la persona a la que quería fotografiar en Gods of Destruction. Eres tan indignante. No quiero nunca darme una palmada en el hombro, quien quiera que me dé una palmada en el hombro está ansioso. Kitian dijo con seriedad. Realmente no puedo hacer una broma. Champa no se atreve a provocar excesivamente a Kitian ahora. Realmente puso a este niño ansioso, y seguir a verus de regreso al séptimo universo, no era lo que quería ver. Kitian miró a las tres personas que Champa había traído de vuelta. Estas tres personas son It, Frost y Verdamo. ¿Por qué ese chico no es Gabe? Calculando de acuerdo con la línea de tiempo, es posible que ese niño Gabe aún no haya nacido. Los tres también miraron en silencio a Kitian. Maestro Champa, esto es preguntó Frost respetuosamente. Este es mi invitado especial. El té con leche es delicioso. Champa explicó brevemente. ¿Té de la leche? ¿Qué quieres decir? Frost nunca había oído hablar del té con leche. Puedes entenderlo como una bebida mejor. Respondió Champa. Resulta ser un cocinero. Vodamo lo entendió. Entonces, Frost asintió levemente. Hace tiempo que escucho que a Lord Champa le gusta comer buena comida. No es de extrañar que haya un cocinero extra a su lado. Champa no explicó demasiado. Parece que Kitian originalmente era cocinero. El cocinero que hace té con leche. Kitian, estos tres son los luchadores de élite de mi sexto universo, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Champa dijo con una mirada de suficiencia a Kitian. Excepto por este hermano morado con una cabeza más única, vinieron las otras dos personas para hacer el número. Kitian suspiró. ¿De qué estás hablando? Vodamo estaba enojado en ese momento. Este amigo cocinero, ofenderás a la gente si hablas de esta manera. Frost respondió cortésmente. La cabeza es única Champa miró a It en silencio. Pegar. ¿Quién tiene una cabeza única? ¿Por qué mi cabeza es única? Hit también echó un vistazo a Kitian. Hit, tu cabeza se parece a la de mi hermano. Kitian suspiró. En el pasado, en manga o anime, Kitian pensaba que la cabeza de It era como la de su hermano. Pero ahora, en realidad, parece que esto es simplemente imposible de describir con palabras. Es tan parecido. Se puede ver que el universo es tan grande que no hay sorpresas. ¿Qué quieres decir? It no reaccionó aturdido. ¿Qué hace que mi cabeza se parezca a la de tu hermano? ¿Es esta una sentencia enfermiza? Deberías decir que mi hermano y yo nos parecemos. Ejem, Kitian, ¿quieres decir que It es muy similar a tu hermano, verdad? Vados no pudo evitar decir algo. No, no, su cabeza es muy similar a la de mi hermano. Kitian corrigió. Vados se quedó sin habla durante un rato. Si tienes tiempo para llevarte a ver a mi hermano, entenderás por qué dije eso. Kitian sonrió. Ok. Vados no pensó mucho en eso. ¿No es normal que Saiyan tenga un hermano? De hecho, ¿cómo podría Vados pensar que el hermano que dijo Kitian no es un hermano real? Es imposible que Ángel espie las mentes de otras personas todo el tiempo. Es realmente imposible comunicarse así. Sé lo que piensas, ¿qué puedo decirte? En ese caso, Ángel será muy aburrido. Hit, mi hermano. Kitian palmeó el hombro de Hit. Hit estaba oscuro y no dijo una palabra. ¿A quién llamas hermano? ¿Cuántos años tienes? Id no pudo evitar preguntar. Uh, solo 16 este año. Kitian respondió. Pegar. Hit realmente quería darle un destello a este tipo. Solo tienes 16 años. ¿Sabes cuántos años tengo? He vivido más de mil años. ¿Tú qué tal? Preguntó Kitian. Tengo más de mil años este año. Id respondió con una cara oscura. HMM, vamos. Kitian asintió vigorosamente. Pegar. ¿A qué te dedicas? Vamos, hilo de lana. Hit sintió que toda la persona no era buena. Oye, chef, ¿quién dijiste que hará el recuento? Bodamo miró a Kitian con una cara fría, con enojo. Bodamo parece un gran oso amarillo por fuera, con un cuerpo relativamente gordo y una piel suave y elástica. Lleva un chaleco rojo, un par de correas deportivas en las manos, un par de botas rojas en los pies, nariz marrón y cola corta. Maestro Champa, ¿puedo enseñarle? Bodamo buscó inmediatamente la opinión de Champa. Este es un asunto entre ustedes y no tiene nada que ver conmigo. Champa sonrió levemente, pero primero tengo algo que decir, Kitian es el VIP al que invité. Bodamo se rascó la cabeza, por un momento no entendió lo que quería decir Champa. El maestro Champa quiso decir, Frost bajó la voz y le susurró a Bodamo, Puedes luchar, pero no puedes matar a este tipo llamado Kitian. Así que eso es lo que quise decir. Bodamo se dio cuenta de repente. Señores Bodamo, Kitian es de hecho muy arrogante. Primero debes tomar la iniciativa y enseñarle una buena lección. Frost dijo con una sonrisa, Subiré y le enseñaré más tarde, le haré saber que hay un cielo fuera del mundo y que hay gente fuera del mundo. Bodamo asintió levemente. Capítulo 25 lanza a la élite del sexto universo. Por cierto, Kitian, ¿no quieres ser el mejor del universo? Champa miró a Kitian nuevamente, Todos son luchadores de élite en nuestro sexto universo. ¿Quieres competir con ellos? Solo tienes después de derrotar a nuestros luchadores de élite en el sexto universo, Puedes avanzar hacia las filas de los más fuertes del universo, ¿verdad? La razón para decir eso, Champa realmente no quiere ofender a Kitian. Ahora que he ofendido a la gente, cuando llegue el momento, Kitian decidirá no preparar té con leche. Incluso si lo destruyo, seré yo. Quiero beber té con leche. Tal vez algún día beba suficiente té con leche y luego lo limpie. Está bien, ¿quién vendrá primero? Kitian no tuvo objeciones y señaló a Bodhidharma con la mano. Eres tú, eres el saltador más feliz. El chico que no sabe qué tan alto está el cielo. Bodhidharma sonrió suavemente. Vados, construye un anillo para ellos, para que pueda considerarse como un ejercicio de calentamiento antes del séptimo juego del universo. Propuso Champa. Ok. Vados asintió levemente y una luz brilló en el cetro del ángel en su mano. De repente, hubo un anillo cuadrado en la escena. Bodhidharma saltó al ring que hizo una seña a Kitian. Con una sonrisa en su rostro, Kitian subió al ring. Chico, ¿quieres ser el mejor del universo? Bodhidharma se rió, deberías preparar bien tu té con leche, al menos no hay té con leche que ponga en peligro la vida, ¿no? Kitian sonrió. Comienza el juego. Dijo Champa. Eh. En un abrir y cerrar de ojos, Kitian desapareció en su lugar. Bodhidharma quedó atónito. ¿Personas? ¿Por qué falta? Incluso Id miró al rápido Kitian con una mirada de sorpresa. ¿Qué velocidad tan rápida? Los ojos de Frost se abrieron aún más. Yo voy. Este cocinero no es fácil. Parece que mi primera forma tal vez no pueda lidiar con él. ¿Qué pasa con la gente? ¿Personas? Bodhidharma todavía está buscando la figura de Kitian. Estoy atrás. Kitian sonrió y le dio una palmada a Bodhidharma en la espalda. ¿Qué? Bodhidharma se levantó de un salto como si lo hubieran electrocutado. Este tipo, cuando corrió detrás de mí. Bodhidharma se distanció rápidamente de Kitian y miró a Kitian con atención. ¿Por qué? Mueva un poco la velocidad real, ¿no puede verlo? Kitian suspiró. ¿Cómo puedes devolver la cara del sexto universo así? Bodhidharma apretó el puño con fuerza. Odioso. De hecho fui despreciado por un cocinero. Entonces, seguiré atacando, tienes que tener cuidado. Kitian sonrió. Eh. En el momento siguiente, la figura de Kitian volvió a desaparecer en el mismo lugar. Un sudor frío apareció en el rostro de Bodhidharma. ¿Cómo se movió este tipo? ¿Por qué es tan rápido? ¿Está atrasado? Bodhidharma miró rápidamente detrás de él. Detrás de él, no hay nada. Idiota, encima. La voz de Kitian sonó por encima de Bodhidharma. ¿Qué? Bodhidharma levantó la cabeza mecánicamente. Auge. Kitian descendió del cielo y aterrizó directamente sobre la cabeza de Bodhidharma. De repente, el cuerpo de Bodhidharma se apretó y se deformó. Auge. Kitian cayó suavemente, pateando el cuerpo de Bodhidharma. Auge. Bodhidharma salió disparado como una bala de cañón y cayó al lago en la distancia. Oh, uno accidentalmente usó demasiada fuerza, ¿está bien? Kitian sonrió. Frost, ve y sálvalo. Champa saludó a Frost. Sí. Frost corrió hacia adelante y sacó a Bodhidharma del agua. Bodhidharma se había desmayado. La luz curativa del cetro de vados parpadeó y curió a Berdamo. Pronto, Bodhidharma se recuperó. Después de que Bodhidharma se despertó, miró a Kitian con una mirada de horror. Este cocinero no es fácil. Demasiado aterrador. No puedo vencerlo. Bodhidharma, realmente me avergüenzas. Champa dijo enojado con una cara negra. En cualquier caso, Kitian todavía se considera una persona en el séptimo universo. Nosotros, la élite del sexto universo, dejamos que un cocinero del séptimo universo de un segundo. ¿No puede avergonzarse? Frost, vete. Champa le gritó a Frost. Escarcha. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo siento que el maestro Champa quiere que yo gane, pero no quiere que este cocinero pierda? ¿Qué quieres decir? Está bien, Lord Champa. Frost asintió cortésmente. Al momento siguiente, Frost subió al ring. Frost primero se inclinó ante Kitian y saludó. Kitian no quiso saludarlo. Kitian, por favor, ocúpate de eso. Frost dijo con una sonrisa. Está bien, cuanto más educado como tú, más hipócrita parece. Kitian suspiró. ¿De qué estás hablando? El rostro de Frost cambió ligeramente. ¿De verdad me dejarás decirlo? Kitian miró a Frost pensativo. Ja ja ja, Kitian, esta broma no es graciosa en absoluto. Frost sonrió con torpeza. No estoy bromeando. Kitian dijo a la ligera. Escuché que eres un soldado justo en el sexto universo, pero siento que no parece que estés haciendo menos en tiempos ordinarios. Importar. Estás hablando tonterías. No puedes culparme. Frost gritó enojado. No le tienes miedo a las sombras, si no has hecho esas cosas, no importa lo que diga, no te enojarás. Dijo Kitian. No estoy enojado. Frost reprimió la ira en su corazón y respiró hondo. Usted cocina. Espérame. Mira cómo te limpiaré más tarde. Comienza el juego. Champa les ordenó a los dos. Chico, ¿crees que será genial si derrotas a Bodhidharma? Frost resopló y estuvo a punto de transformarse. Transformate, Frost. Kitian le sonrió a Frost. ¿De qué estás hablando? Frost se quedó estupefacto. ¿Cómo sabes que me voy a transformar? En lo que me voy a transformar, ni siquiera el maestro Champa lo sabe. Sabes mucho, parece que me has estado investigando en secreto. Frost dijo con una cara oscura. ¿Quién es esta persona? Siento que me conoce muy bien. ¿Transformar? ¿Throst se transformará? Champa también murmuró. Frost debería pertenecer a la misma raza que Frecer en el séptimo universo. Vados analizó, el planeta de Kitian fue destruido por Frecer. Creo que tengo una cierta comprensión de Frieza, y a través de mi comprensión de Frieza, es normal poder contar algunos de los secretos de Frost. Eso es todo. Champa lo entendió. HMPH, chico, te mostraré lo terrible que soy. Frost se burló.